Bien, reanudamos la sesión, si les parece, en el punto décimo. Opción presentada por el Grupo Municipal Socialista para exigir a la Comunidad de Madrid que paralice de inmediato el proyecto de instalación Cablesquí en el lago Tepolboranca. ¿Quién tomará la palabra? Señor Gómez Montoya, como con carácter predio, advertimos, según lo ha acordado de la Junta de Portavoces, que se debatirá conjuntamente con la moción del punto décimo noveno y, naturalmente, se votarán por separados. Tiene usted seis minutos, señor Gómez Montoya. Nosotros no estamos de acuerdo en que se debata de manera conjunta y, por lo tanto, lo dejo ahí. Ya veremos si se hace o no se hace, pero mi grupo ha presentado esta moción en tiempo y forma y, por lo tanto, no entendería que, sin nuestro concurso, usted lo decidiera. Quiero empezar diciendo que el Grupo Socialista expresa todo su apoyo, al igual que todo el Partido Socialista, los trabajadores de Coca-Cola fue en la brada, en primera persona, así como a los del resto de las plantas que Coca-Cola quiere cerrar en el Estado español. Toda nuestra solidaridad ante este injusto que van a ver sufrir, que van a sufrir los trabajadores de esta marca de bebidas. Por lo tanto, toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo para las movilizaciones y para lo que venga. A ver, esta no es una moción cualquiera. Es algo que afecta al municipio de Leganés. Es algo que afecta a la Comunidad de Madrid. Podría darse un falso debate sobre si unos son más ecologistas, otros son más posibilistas, si el empleo es lo que prima, si la modernidad es lo que tiene que prevalecer sobre la naturaleza, o si algunos estamos en la caverna y otros están en la iluminación. Yo pretendo ser mucho más, mi grupo pretende ser mucho más realista que todo eso. El municipio de Leganés hizo un esfuerzo muy importante en el año 86 del siglo pasado, creo recordar, para ceder una gran cantidad de suelo a la Comunidad de Madrid. Fuenlabrada cedió un poquitín, poquito, pero cedió, igual pasó también con Alcorcón, pero bueno, el 95% es de este municipio, es de suelo que el Ayuntamiento de Leganés cedió para construir un gran parque periurbano con unas características muy concretas. El mero hecho de llamarlo periurbano ya le combina al parque a tener ciertas características que intentara ser el retiro, la Casa de Campo del Sur de Madrid, que la propia Comunidad de Madrid, después de que Joaquín Leguina iniciara ese proyecto con Alberto Ruiz Gallardón o con Esperanza Aguirre, lo acogieron y lo desarrollaron. Es verdad que con Esperanza Aguirre empezó a sufrir detrimento, porque desde prácticamente el año 2007 el parque ha empezado a tener menos presupuesto de mantenimiento, se ha cerrado el centro de educación ambiental, etc. Este ahora mismo es un parque que tiene un número muy importante de visitas, que forma parte de la comunidad, de la identidad de la comunidad y sobre todo de los leganenses, y que nos hemos enterado por la prensa y por lo que alguno de ustedes ha dicho en algún medio de comunicación, que hay interés en instalar un cable esquí en la laguna de Maripascual. Nosotros no estamos en contra del cable esquí, que quede clarísimo, ni estamos en contra de la Federación de Deportes Acuáticos, ni estamos en contra del Wake Board, que creo que es como se llama este deporte. No, en absoluto. Estamos a favor de que se practique todo el deporte que sea. Pero cuando hablamos de suelo público, cuando hablamos de instalaciones públicas, cuando hablamos de entornos públicos, nadie puede hacer negocio con algo que han cedido unos vecinos y unas vecinas. En este caso, gran parte de ese suelo cedido, como insisto, a la mayoría de los vecinos y vecinas de Leganés. Si alguien tiene intención de hacer un cable esquí, pues que hable con el ayuntamiento, si es que quiere hacerlo en Leganés, se busca una parcela, esa parcela se la concurso, la persona concursa, se queda con ella, apaga un canon, construye allí el lago y pone cinco, seis o siete pantalanes, ocho columnas y hace el cable esquí. Lo que no tiene ningún sentido y es de todo punto de vista inusitado, es que se utilice el patrimonio de todos, y en este caso Polvoranca es patrimonio de todos, no de nadie en exclusivo, para hacer negocio. Y no se puede hablar de progreso, no se puede hablar de modernidad, modernidad cuando se pretende eliminar una riquísima flora y una vastísima fauna. No se puede, en ningún caso. Nadie tiene derecho a acabar con lo que más de 25 años ha costado constituir lo que ahora mismo es el gran parque de Polvoranca, ese parque periurbano, esa gran cepa periurbana que se llama Polvoranca. Yo no sé si ustedes, no sé siquiera quién va a intervenir, no sé si ustedes van a poner en la balanza que es mejor seis puestos de trabajo que una colonia de Agapornis. No sé si van a poner en la balanza que más vale tener no sé cuánto desarrollo industrial en la ciudad que un montón de cormoranes reales que de camino a su hibernación en África, hibernación en África, paran en Polvoranca durante tres días. No sé siquiera si ustedes han sido capaces de ver eso en la laguna de Polvoranca. Yo sí he tenido suerte de verlo y puedo decirles que es algo absolutamente maravilloso. No sé por dónde van a salir. Lo que sí les digo es que mi grupo, el Grupo Socialista, forma parte de una plataforma que se llama Sabemos Polvoranca y no vamos a consentir que la Comunidad de Madrid nos quite lo que es nuestro en base a un falso progresismo, en base a un falso modernismo y en base a una falsa generación de expectativas. Insisto, no tenemos nada contra el cable esquí, no tenemos nada contra el deporte acuático, no tenemos nada, todo lo contrario, queremos favorecer la generación de empleo pero no vamos a regalar nada público a nadie para que haga negocio con ello y encima abandere la modernidad y abandere el falso ecologismo. Nosotros somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos y queremos Polvoranca como está. Es más, nos gustaría que la Comunidad de Madrid invirtiera en lo que ha dejado de invertir en el mantenimiento en el parque de Polvoranca. Nos gustaría que se abriera otra vez el Centro de Educación Ambiental, por supuesto que sí. Cuando gobernemos en la Comunidad, si los vecinos lo quieren así, lo haremos, sin lugar a dudas. Y les pido en esta última parte de mi intervención a ustedes que se adhieran a la plataforma Salvemos Polvoranca y que luchen con nosotros para que no se instale ningún cable esquí en la Laguna María Pascuala ni en ningún entorno de lo que es ahora mismo quizá el parque periurbano, la cepa periurbana más importante del sur de Madrid seguro. Yo diría que de gran parte de la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias, señor Montoya. ¿Alguna cuestión más? Señor Alcalde. Ah, échannos todos un poco más rápidos, por favor, señor Rubio. Gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar mi intervención felicitando, en primer lugar, a la Marea Blanca, a los trabajadores de la Sanidad Pública madrileña y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que han aportado su granito de arena como nuestro compañero y diputado Rubén Bejarano, que han presentado innumerables... Señor Rubio, ya lo ha hecho usted y, además, ya lo hizo personalmente a la puerta del Hospital Severo Ochoa. Téngase ahora, pues, tiempo, por favor. Bueno, pues, además, pues, quería, pues, acordarme de nuestra solidaridad con los trabajadores de Coca-Cola, afectos al ERE, que ha presentado estos días la empresa. Bien, entrando en materia. Izquierda Unida ha presentado una moción... Señor alcalde, siempre que habla este concejal, comienza un murmullo. En el Partido Popular, que ya no sé cuántos portavoces se van a dirigir... Se van a dirigir... No, no, se van a dirigir, sí. Me parece muy poca vergüenza. Señor Rubio, vamos a ver, es normal que escuche usted murmullos, porque todos esperamos oír algo sobre la cuestión que plantea este punto. Sí. Y, bueno, pues, ha hecho usted igual que el señor Gómez Montoya. No se lo he recriminado porque, en fin, pues, me ha pillado un pelín distraído y ya estaba acabando su exposición. Pero empieza usted con la marea blanca. Vale, hemos dejado que diga la marea blanca. Y después felicito a no sé quién. Y después agradezco. Hombre, mire, plantea usted una iniciativa de pleno al respecto. Y diga usted lo que quiera. Es que si no, no vamos a acabar el pleno nunca, señor Rubio. Y tenemos muchas... Vale, vale. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, entrando en materia. Izquierda Unida ha presentado una moción exigiendo la paralización del proyecto de instalación de un cable esquí en el Parque de Polvoranca. Como todos saben, todos ustedes saben, el Parque de Polvoranca fue inaugurado parcialmente en el año 1989 y por aquel entonces contaba con una extensión de 40 hectáreas. En los años posteriores, el parque se fue desarrollando y ha crecido hasta las 150 hectáreas que ocupa a día de hoy. Polvoranca ha visto incrementada su biodiversidad y con ello su calidad medioambiental gracias a la recuperación de los humedales y del paisaje que se realizó en aquellos años. El parque cuenta hoy con una gran biodiversidad de más de 900 especies que van a verse afectadas. 540 especies de plantas, 200 especies de insectos, 140 especies de aves, 10 de reptiles, 10 de mamíferos, 6 de peces y 4 de anfibios. Son las que forman este magnífico ecosistema. Bien, este parque repleto de jóvenes árboles, si yo explico a ver lo que son jóvenes, si no lo entienden, y arbustos es un mosaico de parcelas que representan a los cinco continentes, que son África, Asia, América, Oceanía y Europa, faltando, como saben, la Antártida, permitiendo conocer y disfrutar en tan reducido espacio de un gran abanico de colores, formas, olores y experiencias. Bien, se pueden contar por miles los vecinos de Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y otros municipios cercanos que disfrutan a diario de este parque y de toda la riqueza medioambiental que ofrece, además de la práctica de deportes sin ningún tipo de coste, y lo subrayo, sin ningún tipo de coste, hasta ahora, claro, como no puede ser de otra manera en un espacio público como es el majestuoso parque de Polvoranca. Bien, con esto, con todo lo que acabo de explicar con X, pretende acabar, como no, la Comunidad de Madrid privatizando con V el mantenimiento del entorno, cediéndoselo a una empresa que tendrá vía libre para instalar un cable skin, una atracción deportiva que supondrá la desaparición de muchas de las especies de animales y de vegetales relatadas anteriormente, además de acabar con el parque tal y como hoy lo conocemos, Público, 100%. La excusa para esta operación es que, supuestamente, no existe nada similar en la región, es decir, la Comunidad de Madrid. Resulta sorprendente que desde la Comunidad de Madrid desconozcan la existencia de una instalación similar, o la que está a cientos de kilómetros de aquí, pues a pocos kilómetros de Leganés, en la localidad de Pinto, eso que saben ustedes entre Pinto y Valdemoro, que funciona, ¿desde cuándo? Desde el año pasado. Bien, si hiciéramos una comparación, veríamos que practicar deporte en el parque de Juan Carlos I, en Pinto, cuesta 40 euros cada hora, mientras que en el parque de Polo Blanca, actualmente, se puede practicar deporte las 24 horas de manera totalmente gratuita. Una vez más, el Partido Popular antepone sus intereses particulares a los de la ciudadanía. Este brutal ataque a la naturaleza lo pretende realizar el Gobierno de Ignacio González con el apoyo del Partido Popular de Leganés, volviendo a poner como excusa, lo hemos escuchado, lo hemos oído, la creación de empleo, pretendiendo engañar una vez más a los y las vecinas de Leganés con falsas promesas. Bien, voy terminando, señor alcalde. El Partido Popular de Madrid ha pasado en cinco meses de tener unos Juegos Olímpicos a plantear un cable esquí en el parque de Polo Blanca. Esta es una buena muestra de la deriva en la que se encuentran sumidos los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de Leganés, fieles reflejos de lo que suponen las políticas neoliberales del Partido Popular para el conjunto de la ciudadanía. La gran riqueza medioambiental que supone para nuestro municipio y para el resto de la zona sur de Madrid el parque de Polo Blanca se la quieren cargar de un plumazo para privatizarlo y seguir destruyendo lo público. No podemos permitir este ataque salvaje a la naturaleza. Además, si no le recomiendo a los concejales, militantes, etcétera, del Partido Popular, que vayan al parque de Polo Blanca y, como nos lo han dicho a todos los que estamos en ese salvemos Polo Blanca, se llevan las manos a la cabeza y ya no saben qué decir. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Uno, que el Ayuntamiento de Leganés rechace públicamente el proyecto de cable esquí que pretende aprobar la Comunidad de Madrid en el parque de Polo Blanca. Dos, exigir a la Comunidad de Madrid la paralización del proyecto por su fuerte impacto medioambiental. Y tres, que el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, que está presente aquí en este Pleno, en su calidad de diputado regional, presente una iniciativa en la Asamblea de Madrid para la paralización del proyecto cable esquí. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rubio. Señor Algado. Gracias. Vamos a ser breves. Por un lado, porque yo creo que los argumentos que se han esgrimido anteriormente han sido contundentes, numerosos y variados. Y merece poco más el seguir argumentando sobre algo que debería ser obvio para cualquiera de los que estamos aquí presentes en esta Cámara, que queramos, o así entiendo yo, todos queremos al parque de Polo Blanca y lo queremos como está, o mejor, pero precisamente no lo va a mejorar ningún proyecto como este del cable esquí. Yo les voy a reconocer una cosa. Cuando salió esto en un medio de comunicación, a finales del año pasado, yo creí que era una neocentada. Y lo reconozco, pensaba que era una broma. No me podía yo imaginar que a alguien en su sano juicio se le ocurriera hacer este tipo de cosas que, como todo el mundo sabe, en Leganés nos llaman a las puertas de los grupos municipales un montón de aficionados al cable esquí, como todo el mundo sabe. Debe de haber como 150.000 vecinos de Leganés aficionados a esta actividad y es una demanda, una demanda social que yo creo que estaba en todos los grupos, en todos los programas políticos de Leganés desde hace por lo menos 20 años. Entonces, al ver esta cuestión, pues dije, bueno, pues esto es una broma que estas fechas de 28 de diciembre se suelen hacer. Pero no, es una triste broma que además ha sido lanzada con toda la clandestinidad y con todo el ocultismo que nos hace pensar lo turbio que puede estar detrás de esta cuestión. No ha habido realmente ninguna información transparente por parte de la Comunidad de Madrid y mucho menos por el Ayuntamiento de nuestra ciudad y mucho menos por el alcalde que debería representarla diciendo alto y claro que está en contra de este proyecto, en qué consistiría esta barbaridad y que no se va a defender ni se va a permitir el que eso se ponga en marcha. Nosotros vamos de entrada a votar a favor a estas dos mociones y lo único que pido por una vez es que haya explicaciones por parte del Partido Popular y estoy convencido si de verdad miran por los intereses de Leganés y no por los intereses de sus mayores, de intereses ocultos, oscuros, empresariales, como ya sucedió con lo de Eurovegas y como tantas otras cosas, realmente se posicionan a favor de su pueblo, que es Leganés, si no me equivoco, y se sumen a estas mociones. Entonces, nada más en este primer turno. Gracias. Señor Martín Yarregui. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. En primer lugar, ya que estamos con solidaridades, la verdad es que yo me soleízo con los numerosos españoles que han sufrido la política laboral del señor Zapatero y que actualmente, gracias a él, a los socialistas, se encuentran en paro. Señor Martín Yarregui, le digo lo mismo que a los otros portavoces. Por favor, atengámonos a la cuestión y no abramos nuevos debates. Pues, ateniéndome al objeto de la moción, señor alcalde, mi grupo, como ha dicho el señor Gómez de Montoya, sí que quiere ser realista. Le informo que en el posicionamiento nuestro va a ser abstención en esta moción porque simplemente no hay proyecto. Hay una persona que se ha dirigido a la Comunidad de Madrid indicando que quiere hacer un proyecto de cablesquí y la Comunidad de Madrid ha dicho que estudiará el proyecto o la idea que ha presentado esta persona. No obstante, para dejarle a usted tranquilo, le diré que en el hipólico supuesto que se llevará a cabo este proyecto irá acompañado del correspondiente informe de impacto medioambiental, que indicará, porque son hechos objetivos lo que marcan estos informes, que indicará qué es lo que se puede realizar y qué es lo que no se puede realizar. Usted ha dicho que visita habitualmente el Parque de Polvo Blanca. Pues déjeme al menos que lo dude, que yo sepa el Parque de Polvo Blanca íntegramente se encuentra en el municipio de Leganés. Otra cosa es el Bosque Sur, que efectivamente el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Fonlabrada cedieron parte para crear este gran parque, que llega hasta Pinto. Yo la verdad es que le recomiendo que hay rutas en bicicleta muy interesantes, pues le recomiendo, si a usted le gusta hacer deporte y practicar bicicleta, que vaya a conocer Bosque Sur. Y también le indico que dudo que usted haya podido visitar ese parque, porque el CEA sigue su actividad. Y también le invito que pueda visitarlo los miércoles, viernes y domingos de 10 a 3 y los sábados de 10 a 6 de la tarde. Contestando también a la cuestión que exige a la Comunidad de Madrid una partida suficiente para el mantenimiento adecuado del parque, le informo que el día 23 de diciembre la Comunidad de Madrid sacó un pliego por 1.646.534 euros con 92 céntimos para el mantenimiento y conservación del parque de Polvoranca. Yo creo que es una inversión que debemos de agradecer a la Comunidad de Madrid para mantener este pulmón que efectivamente no solamente es, aunque se encuentra en territorio de Leganés, es para el disfrute de todos los ciudadanos, no solamente de Fuenlabrada, de Alcorcón o de Leganés, sino de todo el sur de Madrid y resto de la comunidad. Simplemente contestarle al señor Alarico que cuando habla usted tanto de privatización me gustaría que me explicara en qué concejalía estaba usted en la legislatura 2003-2007 cuando se privatizó la limpieza de los colegios del Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Yarregui. Señor gobernador de Montoya. Gracias, señor gobernador de Montoya. Y, ¿sabe?, me molesta especialmente por usted porque usted no es así. Usted no es así. Señor Álamo, haga el favor de mantenerse en silencio, por favor. Usted no es así, señor Martínez Yarregui. Usted es una persona bastante más afable, bastante más amable, bastante más dialogante y más, bueno, pues digamos que tiende a consensuar. Usted no tiene que quedar bien con no sé quién por decir las cosas que dice. De verdad que no. Créanme que se lo digo de corazón, señor Martínez Yarregui. Y tiene usted razón, me he equivocado. El CEA no se ha cerrado. Me he expresado mal. Había seis trabajadores y solo queda uno. ¿Es más correcto esto? De seis, uno. Huertos que había para personas de cerrada de los centros de mayores de Leganés ya no existen. Rutas que se hacían ornitológicas ya no existen. Tiene usted razón. Preciso. La Comunidad de Madrid no ha cerrado el CEA pero es como si lo hubiera hecho. Fíjese cómo será que hasta la rosaleda que rodea al CEA ya no existe. Por la falta de mantenimiento. Y es verdad que el pliego que usted dice de 1.600.000 euros, claro que sí, lo que no dice es que hace tres años era de 2 millones y medio. Eso no lo dice. Y yo he dicho en mi intervención, señor Martínez Yarregui, por eso hay veces que tiene usted que salirse del argumentario es que se está bajando. Es que está bajándose el mantenimiento. Es lo que he dicho, señor Martín. Es lo que he dicho. Y ante eso me temo que usted no podrá decir otra cosa que que sea cierta. Yo de todas formas me tomo en consideración su sugerencia e iré más por Polvoranca. A ver si alguna vez usted coincide conmigo porque yo las veces que voy al que no veo es usted. La verdad es que es difícil verse, por eso es muy grande. Es muy complicado poder verse. Y lo que le pido es que sea más valiente todavía. Fíjese usted. El consejero sí lo ha dicho. Se está aquí escrito. 30 de diciembre. Lo publicó en El País. Lo dice alto y claro. Nuestra prioridad es la creación de nuevas oportunidades para fomentar un roce saludable de calidad en contacto con la naturaleza a la vez que mejoramos la oferta de actividad y asistente en el parque de Polvoranca. Lo dice. Es verdad también que todavía no está el proyecto presentado, el concurso, quiero decir, el pliego de condiciones. Estamos muy atentos. Nuestro compañero Antonio Fernández Gordillo, que es el portavoz de Mediamente de la Asamblea de Madrid, está todos los días viendo el registro de contratos y el registro también de pliegos de condiciones. Y es verdad que no está presentado. Pero también es cierto que un tal señor Freire Cruz ha utilizado mi página personal de Facebook para darme todas las explicaciones de lo que va a ser el concurso. Fíjese cómo es que hemos dicho oye, si al final el concurso y se lo lleva el señor Freire Cruz, se lo daremos al fiscal, por lo menos para que lo sepa. El señor Freire Cruz se queja de que todavía no está hecho el pliego, se queja. Dice que hace cinco años que está detrás de esto, habla de que Polvoranca está en Madrid. Yo creo que tiene ahí alguna dificultad y no voy a discutir con usted del punto de la grimensura de Polvoranca. Yo le digo que creo recordar que el 100% del parque no es de Leganés, si un 95% usted dice que no, pues para usted la perra gorda, que le vamos a hacer. No se preocupe por eso, que no va a ser por mí que discutamos de esa historia. Este señor dice además que va a hacer cinco torres, un pantalán, dice además, fíjese lo que dice, desmiente al consejero. El consejero dice en este artículo que va a haber 3.700 metros cuadrados de hostelería. Él dice que de eso no tiene nada que ver, que él solo se ocupa del pantalán y de las torres y del cablejique va a dar la vuelta. Nos hemos enterado de más cosas por el empresario, presunto empresario que va a hacer esto, evidentemente sin asegurarlo, de lo que ha dicho el consejero o puede decir usted. Yo, señor Martín, le llamo a usted, a, no sé, a su conciencia personal, a su actitud personal, a que se desgaje de esa coraza que le hace tener ese grupo al que pertenece y como vecino de la ciudad piense que es mejor para Polvoranca y para Leganés. Y estoy convencido que usted piensa como yo, estoy convencido que piensa como yo, que no es bueno para Polvoranca un cable esquí, que queremos Polvoranca como está, no, lo queremos mejor, lo queremos con más dinero para mantenimiento, lo queremos con un C al 100%, lo queremos con otra vez los mayores cuidando los huertos, con las rutas ornitológicas, no las que hace Seoba en Elus, a los que agradecemos que lo hagan, las que hacían los trabajadores del CEA, que fueron despedidos, del CEA de Polvoranca, no sé si fueron despedidos de la Comunidad de Madrid, no lo sé, no lo puedo decir porque no lo sé. Eso es lo que queremos y en eso usted me dice que se abstiene. No, señor Martín, en esto hay que echarle toda la pasión de los que somos vecinos y vecinas de la ciudad de Leganés y usted tiene que votar a favor de esta moción y su grupo, el Popular, el Partido Popular, tiene que formar parte de la plataforma Salmonos Polvoranca y por supuesto todo lo que ha dicho el señor Rubio también estoy de acuerdo con él, por supuesto que sí. Usted tiene que defenderlo con niñas y dientes como lo hacemos los demás y tiene que venirse este domingo con los miembros de la plataforma a repartir estas pequeñas hojitas que estamos dando para que la gente firme contra la instalación del cable esquí para que sepa lo que se puede perder y la gente reacciona muy bien porque Polvoranca es suyo, ¿sabe? Lo considera como suyo desde el que va allí y le echa comida a los patos aunque todos sepamos que no se puede hasta el que pasea por la bicicleta como hago yo y lo que va a hacer es intentar ponerse en forma hasta el que sencillamente se va a pescar cuando la comunidad permite que se pesque evidentemente, lógicamente o el que se va sencillamente a pasear por esta zona. Eso es a lo que yo llamo usted, señor Martín y usted no puede contestarme con eso de la abstención. Yo quiero más de usted y de su grupo. Quiero que se impliquen que se impliquen con algo que es nuestro de todos de todos también suyo. Por eso la abstención no nos vale no nos vale a los vecinos no nos vale su abstención. Ustedes tienen que votar a favor de nuestra moción y de la moción que hace Izquierda Unida porque solo de esa forma solo de esa forma nos creeremos lo que ha dicho señor Martín y es que usted quiere mantener Paul Boranga como está. Si no lo hace no nos lo vamos a creer y el problema no es que no nos lo creamos el grupo socialista o el resto de la posición el problema es que no se lo van a creer los vecinos y será una más que tendrán en este caso contra ustedes cuando lleguen las elecciones. Gracias. Gracias, señor Montoya. Señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Mire, esta tarde es que estoy alucinando ya en colores. En colores. Yo pensaba que veníamos a hablar de polvoranca pero estamos hablando de dice el concejal de deportes el señor Martín Illa Regui que por cierto señor Alonso yo pensaba que iba usted a defender la moción de polvoranca. es que todavía no me lo creo es que polvoranca es medio ambiente es el pulmón de Leganés es el pulmón de la zona sur. Señor alcalde usted estuvo en Fitur el otro día vendiendo Leganés no vendió polvoranca nuestro polvoranca donde nació Leganés pero es que es que alucino y no es que tenga nada contra el señor Martín Illa Regui nada lo sabe usted pero esto es de medio ambiente pero si se van a cargar todas las especies todas las aves y aún así no lo defiende el concejal de medio ambiente cuando hemos estado hablando antes de residuos pero en que va a quedar el parque de polvoranca en un auténtico residuo donde lo vamos a llevar es increíble yo alucino y no en colores y no en colores mire señor Martín Illa Regui esto lo sacó el señor Sarasola en una nota de prensa en el país el 30 de diciembre parece que dos días después de los santos inocentes increíble y dice la comunidad maría ha sacado un concurso un concurso un concurso por el que la empresa concesionaria podrá explotar la instalación durante 20 años increíbles estos 20 años el colegio de Arroyo Culebro no sé si 80 estos se cargan todo ¿eh? todo a cambio de efectuar tareas de mantenimiento y mejora del parque dice el nuevo centro deportivo contará con un espacio de 3.700 metros cuadrados en la zona del embarcadero de la zona sur del lago ahí se podrán construir y explotar las instalaciones auxiliares que están relacionadas con el cable esquí y la hostelería destrozando el parque 3.700 metros cuadrados esto no se puede permitir ni lo vamos a permitir es decir acabar con polvoranca bueno es que no me lo creo y además mire el señor Sarasola en la nota de prensa del 30 de diciembre ¿eh? parece ser que estamos abonados en Leganés a que en esos días el día 28 o el día 30 tengamos una noticia hace un año teníamos la terrible noticia desgraciada para los trabajadores del ayuntamiento de Leganés este año para el pobre polvoranca polvoranca nuestro nacimiento de Leganés nuestro pulmón nuestra vida la mejor exportación del auténtico sur dice 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 el señor Sarasola la nueva instalación no impedirá no impedirá esto es para llevarlo a una clase de lengua española realizar otras actividades no impedirá en esta área acuática fuera del horario de funcionamiento de los remontes mecánicos según fuentes regionales faltaba más lo primero a cobrar 40 euritos eh y destrozar el parque y luego ya veremos si hay tiempo para pasear con lo que sea con la bicicleta con el perro con lo que sea no señores esto es muy terrible están acabando ustedes con la seña de identidad de Leganés de polvoranca eh vamos a ver miren ustedes los cuadros miren ustedes allí cuando polvoranca también existía cuando nació allí en las lagunas las lagunas que luego se tuvo que trasladar a la población se tuvo que trasladar a donde estamos ahora por las típicas enfermedades eh las fe las fiebres eh ahí lo tienen ustedes gracias a José Hernández que falleció hace un hace unos días hace unos meses señores pero que queremos hacer que un cable esquí acabe con todas esas aves muchas de ellas vienen allí diríamos que a repostar eh a repostar su vitalidad su vida para poder encaminarse a otros lugares y todas las demás el otro día cuando estábamos con los con los compañeros y compañeras de la plataforma es que hasta las pobres socas ya estaban gritando estaban gritando de lo que se avecinaba dice por favor salvenos salvenos de las gaviotas salvenos que nos vamos a ver fin es tremendo es tremendo la que nos estamos jugando eh la biodiversidad del parque no se puede acabar no podemos acabar con polvoranca ahí está la plataforma que seguirá luchando y día tras día seguiremos denunciando que el pulmón la biodiversidad esas plantas de los cinco continentes sigan existiendo para nuestras hijas y nuestros hijos polvoranca se lo merece muchas gracias gracias señor rubio señor valgado si voy a ser muy breve únicamente decirles a los señores del partido popular de Leganés que una vez más no se queden solos no vuelvan a dar la espalda a los ciudadanos de Leganés como ya han hecho en las luchas que hemos tenido prácticamente todo el arco político y vecinal nos hemos unido para defender que no se cerraran los colegios de Berbena y Valleclan para que no se cerrara la surgencia de la fortuna para que no hubiera lo que al final si así se demostró que era todo una gran fantasmada como era Eurovegas no creen otra vez ustedes solos en esa pusilánime abstención y súmanse como hemos hecho Unión por Leganés y otros grupos que están aquí en la cámara y que están fuera en la plataforma salvemos polvoranca creo que por una vez deberían de dejarse fuera ese escudo que tienen de escuderos de la Comunidad de Madrid de sus intereses tan lejanos y tan ajenos a nuestro municipio y por una vez muestren que eso de la disciplina de voto no va en beneficio de los ciudadanos y que aquí en un tema muy claro como es el de polvoranca ustedes están con los ciudadanos con los vecinos y no están con su partido no están con su aparato no están con sus intereses sino por lo que les votaron los ciudadanos y los vecinos en la plataforma salvemos polvoranca están integradas personas de todos los colores políticos organizaciones de todos los tintes entidades vecinales de todos los colores creo que sería muy bueno para la plataforma y bueno para ustedes que también el Partido Popular de Leganés estuviera integrado en la misma yo les animo constructivamente a primero que voten a favor de estas mociones y segundo a que trabajemos juntos por lo que es de todos por lo que es el parque de polvoranca donde espero que no haya colores ni derechas ni izquierdas ni centro ni independientes ni azules ni rojos ni verdes ni amarillos simplemente lo que es un parque que es de todos y que todos los ciudadanos que estamos aquí en función de representación de ellos de esos 200.000 vecinos de Leganés se sientan respaldados por sus políticos y yo les ruego ni siquiera les pido ni les solicito ni les insisto ni les exijo les ruego de la manera más modesta que se incorporen a esta plataforma porque así seremos mucho más fuertes para defender nuestro parque tiene una gran oportunidad de congraciarse con sus vecinos y de votar a favor de estas mociones que lo único que piden es la defensa sin excusas del parque de todos del parque de Polo Branca nada más muchas gracias gracias señor Martín Yarregui gracias señor alcalde en primer lugar en contestación al grupo ULEG el partido popular la verdad es que nos hemos quedado solos en este pleno defendiendo los intereses de los ciudadanos hemos quedado solos por ejemplo intentando evitar con la modificación presupuestaria el cierre durante un mes de la piscina del Carrascal nos hemos quedado solos por ejemplo cuando hemos traído inversiones para arreglar las calles de este municipio nos hemos quedado solos también cuando hemos propuesto traer las partidas económicas suficientes para terminar la biblioteca central nos hemos quedado también solos con la piscina Solagua nos hemos quedado solos también asegurar unos ingresos de 11 millones con los convenios del canal nos hemos quedado muy solos pero defendiendo a todos los vecinos de Leganes cosas que ustedes no han hecho en contestación a Izquierda Unida señora Larico yo sabe que la aprecio mucho pero toda la argumentación que usted ha hecho levantando bastante la voz que también supone por su parte ver que no tiene razón en lo que está defendiendo la única argumentación que ha hecho el gritar le informo que no son gaviotas en todo caso lo que venían a comernos supongo que sean albatros y no puede afirmar que se ha sacado un concurso porque no hay absolutamente nada no hay concurso se ha presentado una idea una evaluación del consejero diciendo que se estudiará ese proyecto esa idea presentada por el empresario y en cuanto al señor Gómez Montoya yo tengo que reconocer que usted fuera del pleno la verdad que es una persona bastante más afable bastante más tratable que aquí en el pleno cuando usted defiende los posicionamientos de su partido y yo le invito ya que no sabía si le gustaba la bicicleta o no ya me ha comentado que sí pues yo le invito un día vayamos los dos juntos veamos Polvoranca podamos conocerlo y a lo mejor incluso llegamos a acuerdos y vemos que hay muchas de las cuestiones que se debaten en este pleno que se pueden llegar a acuerdos fuera de los posicionamientos que usted dice como usted dice de los argumentarios que le facilita su partido yo creo que con diálogo se puede llegar a todos los sitios pero insisto en esta moción el Partido Popular no se puede posicionar porque no hay nada nosotros no podemos ir que es lo que están haciendo ustedes vamos en contra de en contra de qué si no hay nada cuando conozcamos realmente si hay proyecto o no hay proyecto cuando veamos el proyecto que presenta la Comunidad de Madrid entonces podremos valorar si nos gusta o no nos gusta podemos valorar qué es lo que determina el informe de impacto medioambiental un informe que le recuerdo que viene tasado y establece el cumplimiento de una serie de requisitos que están establecidos precisamente en la ley para que no se perjudique o que no se produzca un impacto medioambiental sobre el parque sobre la montaña afectada o otro ámbito natural si cumple esos requisitos le puedo asegurar que el proyecto sería perfectamente viable y no produciría ningún impacto sobre el parque de Polo Blanca pero bueno esto es aventurarnos a más lo que estoy diciendo no hay absolutamente nada entonces ustedes lo que están haciendo es posicionarse contra algo que no hay que es humo que es humo entonces yo le invito a que ustedes dejen estas dos mociones sobre la mesa porque creo que es lo más correcto porque ustedes lo que están haciendo es posicionarse contra algo que no existe entonces sí que le solicito pues que consideren el dejarlo sola la mesa y en el momento en el que haya algo que insisto no hay absolutamente nada entonces sí que traigan esa moción a este pleno entonces ya lo valoraremos y si lo consideramos votaremos con ustedes muchas gracias gracias señor Martín Yarregui señor Gómez Montoya para conclusión lo primero señor Martín Yarregui según la asociación Sobanelus si hay gaviotas en Polvoranca luego le daré la dirección de la página web para que lo compruebe digo para su información yo tampoco lo sabía y lo he leído por lo tanto se lo digo en segundo lugar depende de los estudios de impacto ambiental yo recuerdo toda la bronca que hubo con el parque de Guadarrama precisamente la sazón de un estudio de impacto ambiental todo el mundo entendía que lo que se quería hacer en el parque impactaba claramente y había gente que no ¿sabe cómo se solucionó? al final votando votando la asamblea de Madrid una mayoría ¿de quién? del partido popular de verdad no me fío yo mucho de los estudios de impacto ambiental que dependan de ustedes en tercer lugar si a ustedes también les importa Polvoranca ¿les suena esto? ¿les suena verdad? Leganés es naturaleza el parque de Polvoranca es uno de los pulmones verdes no se puede ser y no ser a la vez se lo comenté en su momento al señor Alamón en una ocasión no se puede ser y no ser a la vez decía creo que San Agustín o sí o no y ustedes aquí tienen que quitarse necesariamente la chaqueta del PP y tienen que hacerse con la chaqueta de los vecinos y las vecinas no hay otra solución porque señor Martínez y Arregui cinco columnas y un pantalán van a impedir entre otras cosas que entre el 20 y el 30 de diciembre descansen en Polvoranca un montón de anades azulonas en la laguna Maripascual que vienen aquí a descansar como decía yo antes y dijo señor Rubio de su camino a África eso lo va a impedir o van a estar al lado de los que están haciendo wakeboard que creo que se llama esto es incompatible señor Martínez y Arregui no se da cuenta que es incompatible si el progreso es muy bonito y está genial y mi grupo lo quiere pero cuando alguien tiene que ganar dinero tiene que hacerlo con su esfuerzo no puede ser porque regalemos suelo público a alguien para que lo gane ya lo hicimos con un colegio aquí y la justicia sigue su curso y ya veremos cómo acaba de verdad señor Martínez y Arregui señor del Partido Popular voten con nosotros la moción votenla sus vecinos lo van a agradecer y ustedes también estoy convencido salvar por Boranca solo se puede hacer si nos ponemos a trabajar desde ya porque usted sabe que esto no es ya termino señor alcalde no es algo que se nos ha ocurrido esto es una declaración de intenciones del mismísimo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ojalá con las medidas que hemos puesto en marcha ese pliego nunca llegue a aprobarse en la Comunidad de Madrid pero por si acaso como les conocemos y sabemos lo que hacen es preferible que nos pongamos antes la venda porque seguro que acertamos voten con nosotros de verdad que sí gracias 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 señor de Montoya alguna intervención más bien pues concluido el debate procedemos a la votación del punto décimo los que voten a favor en contra abstenciones y seguidamente pasamos a la votación del punto décimo noveno los que voten a favor en contra abstenciones queda aprobado por mayoría y solo una aclaración señor de Montoya no disculpe es que en la junta de portavoces pues si usted no asiste pues los portavoces presentes acordaron fusionar las mociones yo lo siento mucho pero no es un capricho de este alcalde es que además lo propuso uno de los portavoces ni siquiera fui yo mismo como comprenderá pues a mí me es indiferente sí señor de Montoya me da esto la oportunidad solo recordar que mi grupo va a la junta de portavoces yo voy a la junta de portavoces y cuando compruebo que está el señor Alamo en la junta de portavoces como ya hemos dicho que no vamos a estar donde esté el señor Alamo porque no sabemos si nos va a grabar o no nos vamos por lo tanto optamos por irnos de la junta no es que no vaya a la junta matizar eso solamente gracias dicho queda pasamos al punto décimo tercero moción presentada por el grupo municipal socialista con motivo del anteproyecto de orgánica por el que el gobierno de España pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en tomar a la palabra señora Quíos buenas tardes gracias señor alcalde estoy segura que este es uno de los temas que a muy poca gente nos gusta debatir porque es un tema triste es un tema muy personal es un tema crucial en algunos momentos de la vida de muchas mujeres pero ante la regresiva reforma de la derecha con el proyecto que tiene para presentar y hacer ley no nos queda más remedio que hacerlo y además lo hacemos desde la convicción que tenemos los socialistas de defender el derecho a decidir que tienen y tenemos las mujeres el proyecto de ley del señor Rajoy sólo contempla dos supuestos un supuesto que es el riesgo por la vida o salud física y psíquica de la mujer y otro supuesto que es el de violación que contempla doce semanas de tiempo previa denuncia desaparece el supuesto de malformación fetal que sí existía como ustedes saben en la ley 2010 pero se abre una puerta falsa para decir que hay un supuesto psíquico que puede alegar la mujer con lo que se la hace más culpable y aquí nos vamos a detener unos momentos para que ustedes vean lo que es un galimatía lo que es un recoveco y lo que es un laberinto burocrático que tiene que pasar sufrir o padecer una mujer que alegue un riesgo para su salud un riesgo psicológico esta mujer va al médico de cabecera o al ginecólogo y dice yo quiero abortar y tengo miedo por mi salud psíquica eso es lo que puede alegar el médico la deriva a un psiquiatra el psiquiatra la tiene que hacer un informe que es cierto que puede tener consecuencias psicológicas para su salud pero no se queda ahí tiene que tener el informe de otro psiquiatra y el segundo psiquiatra tiene que estar de acuerdo con el primero pero si nos suponemos o imaginamos que tiene una opinión diferente esta mujer tiene que buscar un tercero un cuarto hasta que tenga dos psiquiatras que estén de acuerdo con el mismo informe pero es más esos dos profesionales no pueden trabajar en el centro donde se le va a hacer la intervención a la mujer y además uno de ellos uno de ellos le tiene que informar clínicamente lo que es el riesgo de un aborto y lo que conlleva si no aborto su salud terminado este proceso que veis que no es fácil vamos a seguir adelante la mujer vuelve a ser derivada una vez que tiene el informe de los dos psiquiatras de acuerdo y el informe clínico y vuelve al médico de cabecera y aquí la tienen que hacer un informe social que es el llamado asesoramiento ¿en qué consiste? en decirla ¿cuál es tu problema para abortar? está la administración está la adopción está el acogimiento la administración te tienen que ayudar con ese informe la mujer se vuelve a casa y se está siete días reflexionando y a los siete días ya decide si aborta o no aborta ustedes se pueden imaginar que contamos con 22 semanas nos podemos ir sabiendo lo que es la burocracia pues a las 44 o sea imposible ya se han pronunciado la escuela oficial de psiquiatría ya se ha ya se ha pronunciado y claro también alucinan como dicen por ahí en colores porque ¿qué tiene que ver? que una persona quiere abortar con una enfermedad mental no tiene que ver nada no hay ninguna relación y están en contra de este proyecto pero hay más ustedes hacen esto por una sencillísima razón no tienen cumplido nada de su programa electoral y quieren tapar otras cosas y bueno pues recurrimos a lo más fácil hacer un proyecto de ley que por cierto ahora le tienen parado porque saben que no solamente el partido socialista que lo estamos defendiendo con uñas y dientes sino el 80% de la población está en contra de este proyecto están en contra el 65% de los votantes del partido popular 64% de ellos se declaran votantes y yo me pregunto y les pregunto a ver la ley 2010 que era la ley de Zapatero y lo decimos con muchísimo orgullo no obliga a abortar a nadie es una ley que no está levantando ningún revuelo es una ley que se está aplicando y no hay ningún clamor en la calle la gente no se manifiesta masivamente para que se quite el problema lo crean ustedes porque al hacer esta reforma lo que quieren es atraer un puñado de votos de la ultraderecha de la ultraderecha que les está dejando de votar y es lo único que quieren conseguir y tapar las carencias y tapar lo que no están haciendo con lo que se presentaron a su programa electoral con la ley de la dependencia que es una auténtica crueldad lo que están haciendo con ellas la inmoralidad de la reforma laboral alguien hablaba ahí de empleo ustedes son unos inmorales con lo que están haciendo con las pensiones de los mayores ustedes están ahora mismo a la derecha de la derecha de la derecha de Europa hasta Marine Le Pen que no es sospechosa de ser de izquierda ha dicho que no quiere una ley como esta para Francia no su padre la hija pero ¿qué quieren ustedes conseguir con esta barbaridad? ¿quién son ustedes para decidir lo que tiene que hacer una mujer? ¿nos toman por personas incapacitadas menores de edad? ¿no? la mujer es libre para decidir si quiere y si puede abortar o no y para eso hay unos plazos no unos supuestos que es la ley del 2010 una ley que está a la altura de toda Europa de los países más avanzados de Europa que ahora con la ley del señor Gallardón que iba de progre nos vamos a unir pues a la altura de Malta es bochornoso es vergonzoso jamás se ha visto que en 35 años de democracia se legisle hacia atrás en este tema en la vida en una democracia se ha visto esto solo aquí en España porque ustedes no tienen culpa pero desde luego gente de su partido del Partido Popular pues es la derecha más conservadora clasista y racista que se puede echar una a la cara porque además hay más ustedes hacen dos clases de mujeres con esta ley sí señor Alonso sí mire hacen una distinción porque están las mujeres que tienen medios que sí pueden votar en cualquier país de Europa que tiene una ley como la que tenemos nosotros ahora legalmente y sanitariamente con unas condiciones sin peligro para su salud y hay mujeres que por su falta de recursos no pueden ir a abortar fuera de España ¿dónde van a hacerlo? pues como se hacía clandestinamente como si fueran una delincuente y con ya termino señor alcalde ya termino y con riesgo para su salud y eso es clasismo y eso es lo que está haciendo la ley o quiere o intenta hacer la ley del señor Gallagón el Partido Socialista no quiere enmienda no quiere apaños quiere que se retire y que se quede la que hay y lo mismo que queremos nosotros lo quiere el 80% de la población de este país y yo sí les pediría que como estamos en ese plan de que nos unamos hoy todos y estamos tan buenos yo sí les pediría que en conciencia votaran a favor de esta moción por justicia por coherencia y porque ustedes saben que es una barbaridad la ley que se quiere o se intenta aprobar del señor Ruiz Gallagón es una auténtica barbaridad y solamente por moral ustedes se lo pido podrían tendrían deberían votar esta moción muchas gracias gracias señora López sí señor alcalde una cuestión de orden en este punto puesto que el portavoz del grupo socialista ha expresado unas cuestiones quisiera que aclarara si vamos a hacer una intervención de grupo o vamos a hacer una defensa de la moción que también nosotros presentamos a este respecto sí señor López yo no tengo ningún inconveniente en cómo quieran ustedes debatir sus iniciativas en la junta de portavoces creo recordar que se acordó estaban el señor Rubio y el señor Alamo presentes creo recordar que fue propuesta del señor Rubio que se debatirían conjuntamente la anterior moción la del cable esquí es decir la duodécima y la décimo novena y también se debatirían conjuntamente la décimo tercera y y la vigésimo primera pongas ustedes de acuerdo insisto que de esta presidencia no hay ningún inconveniente si se quieren debatir conjuntamente o por separado eso sí procuremos pues no reproducir los mismos debates en aras de tener una sesión lo más breve posible como ustedes quieran sí señor alcalde era por una cuestión de ordenar el debate y el el turno de intervención pues más largo si es defensa de la moción o más corto si es turno de intervención de una moción propuesta por otro grupo era simplemente por eso y decirle que puesto que fue mi portavoz adjunto el que lo propuso vamos a defender la moción en este en este punto de acuerdo pues entonces queda entendido puesto que la señora Quiroz ha consumido siete minutos y medio yo le rogaría que fuera un poquitín más breve el desarrollo del debate y ya pues debatimos las dos las dos mociones conjuntamente pues discutiría usted de un tiempo de unos siete minutos y para una segunda intervención de cinco y entiendo que si ambos quieren turno de conclusión pues deberían tener un minuto cada uno sin perjuicio de que después naturalmente se voten por separado ustedes verán esto es lo que tiene pues no no hay todos los grupos a las juntas de portavoces algo que entiendo que no es achacable ni a esta ni a esta presidencia ni al grupo popular pero bueno señor alcalde definiéndonos al punto entramos a a la cuestión a ver disculpe un segundo señora López que tiene que añadir señora Quiroz no tengo que decir señor alcalde que mi portavoz va fielmente a las juntas de portavoces y sabe usted el problema si hay un acuerdo si usted se queda con algún portavoz y hay un acuerdo de estas características o de otras lo mínimo que tiene que hacer es por lo menos la diferencia es llamar a los portavoces y decirlo no tenemos ningún problema en hacerlo como se está diciendo pero bueno que sepamos por lo menos lo que se habla en la junta de portavoces en este tema que nos compete a los que vamos a por lo menos a intervenir o sea que no hay otra cuestión pero señor Quiroz es que a la cuestión a la que usted se refiere no está en mi mano yo creo que lo que deberían hacer ustedes es hablar con el grupo popular que tiene su portavoz y en fin pues arreglar esta cuestión es decir no me corresponde a mí determinar cuál es el portavoz del grupo es que no me corresponde a mí señora Quiroz entonces si a ustedes no les gusta el señor Álamo como portavoz del grupo popular pues me temo que tendrán que aguantarse si me lo permite del mismo modo que a lo mejor pues no les gusta mi persona como alcalde pues usted mientras no hagan alguna iniciativa al respecto pues tendrán que aguantarse es decir francamente es dar vueltas una vez a esta cuestión señor alcalde de momento usted no ha grabado nada que sepamos y no es que sea cuestión de gusto es cuestión de que se cometió una irregularidad muy fuerte y usted no quiere verla no es porque no nos gusta el señor Álamo porque no nos va a gustar es cuestión de que eso se hizo así de mal y esto se tiene que reparar sencillamente usted que sepamos no nos ha grabado señora Quiroz creo recordar que el señor Álamo pidió disculpas en pleno es más el grupo popular ni siquiera votó en contra la moción donde se le reprobaba públicamente y entiendo que cuando una persona comete un error ese error no le tiene que perseguir toda la vida es decir ustedes entienden que sí otros grupos pues han entendido que no y aquí cada uno tiene su criterio es decir evidentemente el grupo popular ya ha manifestado su voluntad de que continúe el señor Álamo como su portavoz y en fin pues entiendo que esta cuestión la deberían ustedes tratar en otro momento y en otro foro y si quieren ustedes estar al tanto de cómo va a ser el desarrollo de la sesión y de qué iniciativas se van a debatir o no pues a lo mejor tienen que encontrar otro foro o otro cauce para entrevistarse bien con el portavoz del grupo popular o bien con el portavoz adjunto o bien preguntar pues a los portavoces de otros grupos de la oposición que si van a la junta de portavoces entienda que no es un problema ni de la presidencia y entiendo que tampoco del grupo popular pero sí que es una cuestión molesta que nos perjudica a todos y habría que resolverlo de alguna manera por favor señora López sí gracias señor alcalde bueno como ya ha expuesto la compañera Emilia Quirós en su turno de intervención nos hemos enfrentado las mujeres de este país el día 20 de diciembre a lo que ya venía siendo la crónica de una muerte anunciada la crónica de la muerte de una ley que si bien este grupo político consideraba que podía ser mejorable aseguraba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el 20 de diciembre se consumaba por parte del consejo de ministros la eliminación del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad eso es lo que ha hecho el partido popular muchos se afanan en decir que con esta ley volvemos a la regulación anterior y es falso ese argumento es falso con esta regulación en España nos situamos mucho más allá de la regulación del 85 nos apartamos de la senda europea donde la mayor parte de los países tienen una regulación del tema de la interrupción voluntaria del embarazo por plazos ahora mismo asistimos a únicamente dos casos dos supuestos en los que se pueden abortar como ha explicado la señora Quirós dos únicos supuestos pero es que además no es que existan esos dos únicos supuestos y parece que ya se puede abortar como ha explicado la señora Quirós existe toda una serie de obstáculos y de trámites burocráticos que lo que hacen es que se impida de facto que las mujeres aborten en España eso es lo que ustedes van a conseguir y quieren conseguir con esta legislación ustedes argumentan que se acogen a convenciones internacionales acójase a convenciones internacionales de las que España es miembro como la CEDAO la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer acójanse a ellas donde dice que los estados partes aseguran que toman todas las medidas para impedir la coacción con respeto a la fecundidad y a la reproducción y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos porque no lo decimos nosotros lo dice la organización mundial de la salud los países donde la regulación del aborto es muy restrictiva o donde se prohíbe el aborto se siguen practicando abortos clandestinos abortos que ponen en riesgo la vida de las mujeres eso no lo inventamos nosotros son datos de la OMS que dice que 47.000 mujeres mueren al año por practicar un aborto en unas condiciones inseguras fuera de un sistema sanitario porque por mucho que ustedes prohíban que la gente aborte las mujeres van a seguir abortando ustedes se creen que ir a abortar es como quien va a comprar al mercado eso es una decisión muy trascendental en la vida de una mujer es una decisión que la mujer medita mucho y encima con su regulación lo que ustedes no hacen nada más que ponerle trabas a esa a esa esa decisión la mandan siete días después de todos los trámites de buscar dos médicos independientes de la clínica donde van a abortar pero que han pensado ustedes que es abortar una decisión fácil pues no no es una decisión fácil pero es que además ustedes ya se han cuidado mucho de ocultar aunque se les ha escapado el informe que apoya que se ponga en marcha esta reforma un informe en el que se dicen barbaridades tales como que esta ley y esta reforma va a traer un impacto positivo en la economía porque va a suponer un aumento de la natalidad esos son los argumentos que ustedes esgrimen en un informe para apoyar esta ley que se va a aumentar la economía porque aumenta la natalidad preocupense de mejorar las ayudas a la maternidad las ayudas de verdad las ayudas a la dependencia preocupense de que los jóvenes no nos tengamos que ir fuera de España para poder buscar un empleo para poder buscar nuestra dignidad eso es lo que ayudaría a mejorar la economía no impedir que las mujeres que no quieren seguir con su embarazo lo tengan que hacer además en ese informe mienten hasta en los datos en ese informe dicen que la ley que se aprobó en 2010 suponía un aumento de las interrupciones voluntarias del embarazo y es mentira se desmienten ustedes mismos porque el ministerio de sanidad que recuerdo que no está en manos desgraciadamente de izquierda unida a los tres días de la aprobación del anteproyecto por el consejo de ministros sacó unos datos donde dijo que el número de interrupciones voluntarias del embarazo había descendido de 2012 respecto a 2011 en un 5% como ven sus argumentos no se sostienen por ningún lado por ningún lado y como les ha dicho la señora Quirós otra de las cuestiones que ustedes argumentaban era el gran clamor popular que existía contra la ley vigente pues le voy a leer los datos de la encuesta de Metroscopia del 11 de enero del 2014 el porcentaje medio de rechazo de cada uno de los planteamientos del anteproyecto es del 80% el 78% de los secuestrados asegura que no es una reforma necesaria ni siquiera ve esta necesidad del 57% de los votantes de su partido del partido popular el 57% ni el 50% de los que se declaran católicos por mucho que la conferencia episcopal siga hostigando y diciéndoles que tienen que seguir para adelante con vallas y campañas publicitarias obligando al señor Gallardón que parecía que era un compromiso ineludible un 86% de la ciudadanía española cree que la mujer debe elegir libremente si sigue adelante o no con su embarazo y el 68% de los votantes del PP y el 60% de los católicos practicantes son de la misma opinión no lo digo yo esto lo dicen las encuestas esto es lo que opina la sociedad de su reforma esto es lo que opina la sociedad de una reforma que consideramos aberrante y que lo que hace es considerar a las mujeres ciudadanas de segunda y como ha dicho la señora Quirós introduce en España otra vez la desigualdad las mujeres que puedan permitirse saltarse todos esos trámites viajando a países donde la regulación permita abortar lo harán y las que no pues no podrán acudir a ningún sitio más que a la clandestinidad poniendo en riesgo su vida eso es lo que ustedes han traído y lo que en conciencia les pido que voten para que se retire para que se retire esta barbarie que no pide ni la sociedad ni lo piden las mujeres gracias gracias señora López por parte del señor Delgado gracias bien para empezar señalar que el tema del aborto es lo suficientemente delicado complejo y triste para hablar con pues con mucha tranquilidad y sobre todo evitando frivolizar sobre una cuestión que para cada para cada mujer y para cada familia es un drama cuando se tiene que tomar tomar esa decisión los que siguen la trayectoria de Unión por Leganés saben que somos un partido vecinal independiente local que centra su discurso político en aspectos estrictamente municipales o lo más cercano a las competencias que puede tener un ayuntamiento y el asunto de la interrupción del embarazo aborto como lo queramos denominar escapa de lo que es nuestro programa político y habitualmente cuando se ha traído esta cuestión al pleno evidentemente cada miembro de Unión por Leganés tiene su posicionamiento al respecto pero como grupo político habitualmente se ha abstenido sobre estas cuestiones bien en este caso creemos que no podemos abstenernos porque entendemos que el proyecto de ley o lo que intenta el Partido Popular descoloca rompe con todo ese mínimo o ese consenso básico que podría haber con la cuestión del aborto yo creo que respetando los principios religiosos políticos y morales de cada uno debe haber otro principio más allá de todo eso y es que si es un crimen o podéis así con ser contemplado el que se acabe con una vida en formación un crimen también es obligar a una madre a serlo si no quiere y esta ley está pasando todos los límites razonables de más allá de la derecha de la izquierda del centro o de los planteamientos incluso religiosos el hecho está en que en el propio Partido Popular sus votantes sus máximos dirigentes ya han alzado las voces en contra de esta norma por lo tanto desde unión por leganés en lo que se refiere estrictamente a la retirada de esta norma que creo que no cuenta ni con el apoyo ni del propio Partido Popular nosotros nos vamos a posicionar claramente a favor de la moción del grupo socialista en lo que se refiere a la retirada de esta ley porque incluso es un paso atrás de la existente en la época de Felipe González de la de los tres supuestos y por otro lado anunciamos nuestra abstención a la moción del grupo de izquierda unidad no en el apartado que coincide con el Partido Socialista de retirada de esta norma sino porque hace unos plantamientos específicos de lo que ellos creen que se considera un derecho nosotros no vamos a entrar a valorarlo si nos parece bien mal o regular en esa tesis en esa línea que siempre hemos mantenido de unión poleganés de centrarnos lo máximo posible en los aspectos que pueden ser competencia municipal nada más y muchas gracias gracias señor Alamo sí muchas gracias alcalde desde el grupo municipal popular nuestra felicitación al ex consejero de sanidad Javier Fernández Laschetti por la concesión de la gran cruz de la orden del 2 de mayo que ha recibido en la mañana de hoy señor Alamo por favor yo termino simplemente voy a contestar a una de las cosas que han dicho y me voy a dedicar a trabajar en el fondo de las dos mociones y de ese anteproyecto de ley me ha dado la sensación que estaba usted leyendo cuando estaba contando ese caso señora Quirós el artículo 15 de la ley 2 barra 2010 en su apartado B en el que dice que no se supere las 22 semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalias en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practica o dirige contado usted una historia que es exactamente la que regulaba el apartado 15 artículo B de la ley 2 barra 2010 miren cuando uno tiene dudas sobre alguna cosa o genera alguna duda ética el fondo o el trasfondo de una discusión yo tengo la costumbre de acudir al significado literal de la Real Academia de la Lengua y desde allí me ordeno un poco las ideas y con esas ideas en orden pues uno intenta de alguna forma estructurar y formarse una convicción más o menos sólida de lo que va a decir de lo que quiere decir de cómo lo quiere decir y de cuáles son las consecuencias de lo que dice y en este debate sobre el aborto y yo he dicho aborto yo no doy perífrasis de interrupción voluntaria del embarazo porque yo le llamo a las cosas por su nombre en este debate sobre el aborto que ustedes han traído a este salón de plenos porque como han dicho hay una según ustedes una enorme convulsión social y en ese debate en el que evidentemente la capacidad dispositiva de este ayuntamiento es ninguna en ese debate sobre el aborto que se discute de principios éticos como ustedes han dicho yo también voy a hablar de principios científicos esos que tienen algo menos de discusión incluso que los bioéticos en los que se sostenía el preámbulo de esa ley 2 barra 2010 en este debate sobre el aborto me van a permitir que les haga lo que les he anunciado decir lo que dice la academia la academia huye de la perífrasis interrumpir voluntariamente el embarazo y dice que abortar es interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo si uno sigue busca feto y le dice que es el embrión de los mamíferos placentarios desde que se implantan el útero hasta el momento del parto y si sigue descubre que un embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie y ese es el kit de la cuestión el ser vivo queda claro por lo menos a mí el concepto de ser vivo y la referencia al tercer mes y se hace necesario acudir a esas fuentes a esa ley que usted decía la primera el único derecho fundamental que se lo voy a citar al PSOE en ese preámbulo de esa ley 2 barra 2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo es el derecho fundamental que es el derecho a la vida el primero de los derechos fundamentales que garantiza el artículo 15 de la constitución y del derecho a la vida que ahora no les voy a hablar y del nastiturus les hablaré después hablan ustedes en su moción que aquella ley recogía la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva mienten y además se lo repito mienten en el primer punto del preámbulo de aquella ley se vinculaba el aborto a derechos fundamentales dispares tales como la intimidad personal y familiar que casualmente aparece en la constitución en el apartado primero del artículo 18 cuando se habla del derecho al honor a la intimidad familiar a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en cualquier caso cualquier personaje poco ducho en derecho como es mi caso ya no se le escapa que poco o nada tiene que ver con el aborto el derecho de hacer lo que te dé la gana en tu casa aquella ley vino a modificar por sorpresa el escenario legislativo que es lo que ustedes sostienen hoy que regulaba el aborto en nuestro país una modificación que nació de la huida hacia adelante de un presidente que no quería ver lo que pasaba ya entonces en el país en el que gobernaba y se dedicó en este caso pues a hacer cosas mucho más sociales que dirían ustedes lo hizo además tirando de programa electoral cosa que dicen ustedes que en este caso el Partido Popular es lo que pretende hacer y cumpliendo un presunto compromiso electoral y ya les digo yo que el compromiso no era tal mire la palabra aborto no se cita ni una sola vez en el programa electoral del Partido Socialista del año 2008 y lo que decía literal es que había que promover una reflexión atendiendo al debate social sobre la vigente ley yo digo del aborto ustedes decían de la interrupción voluntaria del embarazo y la posibilidad de modificarla y añadía que cualquier posible modificación cualquier posible modificación debería basarse en un amplio consenso pues mire no es que lo dijera el programa electoral del Partido Socialista es que ustedes se lo creyeron de memoria y cinco años después lo ponen en su moción que dicha ley se aprobó con un amplio consenso pues hombre uno hace cuentas de esto si sabe algo y el consenso al que se refieren ustedes fue el 53,6% de los parlamentarios el 53,6% de los parlamentarios fueron los que votaron a favor de aquella ley hombre hablar de amplio consenso cuando se superó por los pelos la mayoría absoluta no es precisamente el mejor ejemplo de consenso la democracia es la democracia y lo es para todos igual y las reglas del juego son las que nosotros las que la sociedad nos hemos dado nos guste o no son las que hay y con ellas mantenemos los que creemos en el Estado de Derecho los principios de legalidad y las modificaciones legislativas en el programa electoral ese que se referían ustedes del Partido Popular en el año 2011 concurrió con el siguiente texto literal en su página 108 cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida así como de las menores y fíjese la gran diferencia que hay entre aquella hipótesis de promover una reflexión que no fue tal y el amplio consenso que no se produjo y manifestar de forma fehaciente la intención de modificar una ley y modificando llamando a las cosas por su nombre como les decía al principio no con perífrasis y se propone esa modificación de la ley precisamente con el objetivo de reforzar la protección del derecho a la vida así como de las menores de aquellas que el señor Zapatero y ese 53,6% del Parlamento condenó a poder abortar siendo menores de edad eso sí sin más yo sé que no les gusta escuchar esto hay veces que muchas veces recurren ustedes a la doctrina del constitucional pero ha sido bastante claro en lo relativo al derecho fundamental al que me refería anteriormente el que se regula en el artículo 15 de la constitución derecho que se obtiene desde el mismo momento de la gestación y aunque no se es ciudadano hasta que uno no nace que es el momento en el que el constitucional entiende que se forma parte de la sociedad ni ustedes ni nadie van a poder borrar el don más preciado que tenemos los seres humanos que nosotros que la vida interrumpir la vida en este caso abortar es lo que regula precisamente el anteproyecto de ley que nos ocupa que les recuerdo que se denomina anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada y por último que les he escuchado además en estas reflexiones que hacen bueno pues muy cargadas lógicamente de ideología porque están en su papel se lanza un mensaje muy confuso con respecto a la mujer y a la penalización del aborto no me quiero extender más y la mejor aclaración es la lectura del punto 3 del apartado 2 del artículo primero en ningún caso en ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada aunque ustedes hablen de derechos inmateriales y de ese derecho este si es tangible y real es la primera ley del aborto que se redacta en nuestro país en la que se suprime cualquier tipo de condena punitiva a la mujer que aborte fuera de lo contemplado en la legislación nada más muchas gracias gracias señor Álamo señor Quirós buenas tardes señor Álamo de verdad es que ahora me lo he pasado muy bien escuchándole como leía artículos y artículos y en plan científico la verdad es que me he divertido además oyéndole las contradicciones por un lado la ley 2010 es la que yo he contado que es alucinante y por otro lado el derecho del feto de no sé qué usted sabe que una persona hasta que no nace y pasen 24 horas no tiene derechos lo ha dicho hace también un poco en lo último que ha leído es que como lee tan rápido lo mismo lee una cosa a favor que en contra pues entra en sus propias contradicciones fíjese señor Álamo que en esto está siendo usted un poco torpe y además se lo voy a decir con cariño yo entiendo que usted sea de la línea dura del partido popular es decir de los que sí de la derecha derecha porque luego hay otras personas del partido popular que son más normales quiero decir y entiende que el aborto habrá gente que lo acepte habrá gente que no lo acepte porque aquí hay mucho de ideología esto es un poco ideología y usted lo ha demostrado es de la parte dura dura yo diría que de Marile Pell no del padre pero mire se han estado el gobierno ha estado dos años no cumpliendo su programa recortando derechos y haciendo sufrir a muchas mujeres y a muchos hombres por recortar derechos en este país y ahora los dos años que le quedan lo que quieren y están haciendo es recortar libertades porque esto es recortar libertades les repito la ley 2010 no tenía ningún problema ni tiene es la que se está cumpliendo la calle está tranquila no hay ningún gamonal pero ustedes son los que quieren provocar problemas pues para tapar un poco de los que tienen porque claro las encuestas les van muy mal ya lo dirá luego en el 2015 o el 2016 cuando llegue el ciudadano y la ciudadana pero están haciendo créame señor Alamo ustedes han estado dos años haciendo daño a los ciudadanos y ciudadanas de este país con los recortes y con los derechos y ahora van con las libertades y le pido que cuando quiera debatir de estos temas no se contradiga que queda muy feo de verdad muchas gracias Gracias señora López Sí, gracias señora Alcalde Mire señora Alamo es que su intervención no hay por donde cogerla no hay por donde cogerla solo un dato para que vean cómo ha sido su intervención desde el primer minuto dice usted que en el programa del Partido Popular no se nombra el aborto y luego nos ha leído el epígrafe del programa del Partido Popular donde dice que iban a cambiar la ley del aborto lo ha hecho está grabado los ciudadanos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés lo verán esa es su intervención mire nosotros no tenemos nosotros no tenemos que acudir ni al diccionario de la RAE ni a ningún sitio para saber que lo que ustedes están haciendo es condenar a las mujeres a embarazos forzosos algo que todas las convenciones internacionales de las que España es miembro prohíbe no se puede obligar a una mujer a seguir con un embarazo que no desea no se puede obligar a nadie a ser madre ustedes que tanto defienden la vida son lo que mientras con una mano están firmando este anteproyecto que prohíbe a las mujeres abortar con la otra mano están quitando de la cartera de servicios sanitarios que mujeres sin pareja que mujeres lesbianas puedan acudir a la reproducción asistiva asistida en el sistema sanitario público ¿por qué? dirán ¿por qué? porque lo que ustedes quieren es imponer un modelo de familia eso es lo que ustedes quieren un modelo de familia que ustedes tienen y que está basado únicamente en su concepción ultracatólica y que como les ha demostrado las encuestas ni tan siquiera sus votantes y declarados católicos coinciden con ustedes eso es lo que ustedes quieren y sabe una cosa ustedes se vanaglorian de que la mujer con esta ley es inimputable claro ¿sabe quiénes son inimputables en España? los incapaces ustedes consideran a la mujer tan incapaz de tomar su decisión que deciden que no puede ser imputada y se van a dedicar a perseguir a los profesionales que practiquen los abortos eso es lo que están haciendo con esta regulación señores del Partido Popular tienen en contra a la mitad de su partido tienen en contra a la derecha europea tienen en contra a la ultraderecha europea hasta la señora Le Pen me ha dicho que esta regulación no le vale recapaciten pero no me vale con que ni a Izquierda Unida ni a mi grupo nos vale ni a las mujeres con que ustedes introduzcan el tercer supuesto que es a lo que yo creo que están jugando introducimos el tercer supuesto de malformación y entonces pues ya nos libramos no no nos vale y si usted quiere acudir a hechos científicos le recomiendo le recomiendo un artículo una carta abierta de un neurocirujano que se llama nadie tiene derecho a obligar al sufrimiento uno de los profesionales más prestigiosos en esta materia un neurocirujano infantil que dicen que es a lo que ustedes están obligando con esta reforma por favor recapaciten la regulación anterior no tenía ninguna contestación social la regulación anterior no obligaba a nadie a hacer nada que no quisiera esa es la diferencia ustedes obligan a ser madre la regulación anterior no obligaba nada recapaciten retiren este anteproyecto que no gusta a nadie y dejen que las mujeres podamos decidir libremente si queremos o no queremos ser madre y cuando lo queremos ser nada más gracias gracias señor López alguna intervención más señor Alamo sí muchas gracias alcalde yo creo que ha sido bastante claro Tomás le voy a pasar como ya saben ustedes que yo tengo la mala costumbre de escribir es un defecto profesional le voy a pasar la intervención entera luego la comparan ustedes con lo que he dicho porque ya les puedo asegurar que contradicciones no ha habido ninguna le he dicho a la señora Quirós que lo que el supuesto que ella había puesto era el artículo 15 apartado B de la ley 2 barra 2010 es el caso que ha contado ella lo venía a contar como si fuera de la nueva modificación de ese anteproyecto de ley y no es así tengo que decirle que yo afortunadamente estoy muy orgulloso de mi padre yo no necesito a llamar y de pen para nada mi vida para nada o sea me avare con el que tuve y me siento muy orgulloso de él y afortunadamente estoy bastante satisfecho de la parte que le correspondió en la pelea por la libertad de esta ciudad decir esto que yo no he nombrado no no yo lo que he leído es que en el programa electoral del PSOE del año 2008 no se nombraba el aborto no el del Partido Popular del 2011 pero vamos a ver que yo he podido tener un lapsus lingüe igual que usted ha podido tener un lapsus a la hora de entender pero ya me digo yo que he dicho lo que he dicho la base de esto es la diferencia fundamental que existe entre una ley que no era necesaria y que ustedes pusieron en el mercado social que no era necesaria y una diferencia sustancial en las necesidades que desde el Partido Popular entendemos que hay que modificar en esa ley esa ley que no era necesaria y permítame que vuelva otra vez a lo mismo basaba su preámbulo en cosas que no eran ciertas y sobre ese preámbulo que no era cierto entre otras cosas pues permítame que le recuerde plataforma de acción de Pekín además lo contaban ustedes decía antes organismos internacionales preámbulo de esa ley plataforma de acción de Pekín cuarta conferencia de Naciones Unidas que se celebró en 1995 pues alguien se lo debió leer así en diagonal y a trocitos porque ese mismo texto de ese preámbulo dice leísta a las organizaciones no gubernamentales gobiernos y organizaciones etcétera etcétera a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia uno a ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia educación asesoramiento post aborto que ayuden también a evitar la repetición de los abortos dos a considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales desde el año 95 que se hizo este documento hasta el año 2014 fíjese se han pasado años ha habido una ley del aborto en España no se modificó lo que estaba usted comentando de las medidas punitivas es decir se hizo exactamente lo contrario la anterior ley del aborto que lo que sostenía su propio preámbulo no tiene ni pies ni cabeza yo creo que esta modificación del aborto es algo mucho más serio que jugar con el lenguaje en algunos momentos le oigo hablar les oigo hablar de los derechos reproductivos de las mujeres de verdad que se lo hago sin ningún tipo de acritud y sin ninguna intención hay que deducir que los hombres no tienen derechos reproductivos caminamos hacia una sociedad de hembras hermafroditas y eso los anda cuenta ustedes yo de verdad esto puede sonar hilarante pero esto es mucho más serio de lo que parece hablaba usted de cifras mire yo le voy a hacer un análisis interpretativo de las cifras que dejan en evidencia al más pintado año 2008 2008 en España estaba vigente la ley del aborto promulgada por un gobierno socialista del año 1985 número de abortos practicado suficientemente en España según datos de ese ministerio al que usted se refería 1515 perdón 115.812 115.812 año 2012 en España como usted ha dicho vigente la ley del aborto promulgada por un gobierno socialista en el año 2010 número de abortos oficialmente en España según datos del ministerio 112.390 es decir es decir la ley que ustedes habían comentado anteriormente ni tiene afectos ni tiene defectos es una ley que estaba ahí puesta y que había concepciones éticas que había que modificar concepciones éticas que venían marcadas por la sentencia del tribunal constitucional del año 1985 que es la que marca este debate y es la que provoca la redacción de ese anteproyecto que hoy estamos también en este salón de plenos hablando hay veces que uno no entiende mucho el porqué pero hay que hacerlo declaraba que el proyecto de ley orgánica por el que se introduce el artículo 417 del código penal era disconforme con la constitución lo decía el tribunal constitucional tribunal constitucional fundamento jurídico número 12 el estado tiene la obligación de garantizar la vida incluida la del nastiturus mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma que tenga usted buen viaje el propio legislador ha previsto pues determinadas medidas leo literal la sentencia del tribunal constitucional la tengo usted aquí si quiere se la doy encaminadas a conseguir que se verifique la comprobación de los supuestos que están en la base de la penalización parcial del aborto por lo que se refiere al primer supuesto esto es el aborto terapéutico este tribunal estima que la requerida intervención de un médico para practicar la interrupción del embarazo sin que sea previa dictamen médico alguno resulta insuficiente por otro parte en el caso del aborto terapéutico y eugenésico la comprobación del supuesto de hecho por su naturaleza ha de producirse necesariamente con anterioridad a la realización del aborto y dado que de llevarse este a cabo se ocasionaría un resultado irreversible el estado no puede desinteresarse de dicha comprobación y volvemos a cabo ya las exigencias constitucionales decía el tribunal no quedarían incumplidas si el legislador decidiera excluir a la embarazada de determinados sujetos se lo decía al principio cuando uno tiene que poner en contraposición la ética la vida y alguna cosa más importante tiene que prevalecer siempre una cosa que es la vida nada más muchas gracias 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 señora Alamo concluyen ustedes primero usted señora Quirós y después la señora la verdad es que vuelvo a decirle lo mismo señora Alamo en un pleno de violencia dije que se fuera del área de la mujer ahora ya es que lo reitero y lo pido a voces es una vergüenza que usted diga las tonterías y las barbaridades que está diciendo como mujer a mí me siento abochornada abochornada cuando hay personas muy significativas en su partido que están pidiendo que se retire esta ley como es el señor Monago de Extremadura la señora CINFUENTE Borja Samper y además una compañera también del señor alcalde una diputada muy conocida y yo no sé usted por qué está diciendo tantas barbaridades tantas mentiras tantas falsedades para justificar que tráigalo preparado el último dato que usted dice señor es que con la ley del 2010 con la ley zapatero que lo digo con todo el orgullo del mundo como mujer bajaron el número de abortos bajó pero que me está diciendo vergüenza le tendría que dar que el ministerio de sanidad lo que ha hecho es quitar de la página web la bajada que hay con esa ley de abortos lo han quitado lo han quitado para sacar la reforma lo han quitado no sé si la habrán repuesto pero hace unos días lo habían quitado y Eugenesia está usted hablando de nazis señor álamo que sabrá escribir mucho porque es periodista pero es muy facioso y además sabe también muy bien grabar tiene los dos vicios escribir y grabar eso se le da muy bien así que cuidado con lo que dice por lo menos en los plenos porque las palabras que está diciendo son de juzgado de guardia en el tema de la mujer ha hablado de Eugenesia señor alcalde y usted que es muy es muy construido señor álamo señor álamo señor álamo y señora quirós es mentira lo ha dicho es falso señor álamo por favor señor alcalde orden ponga orden usted sabe usted debe concluir y usted debe también procurar no ofender pero señor alcalde es que ha llamado usted facioso a señora álamo es que él es lo que ha dicho hacia las mujeres lo ha dicho hacia las mujeres y no lo voy a consentir concluya usted ya y no lo voy a consentir señora quirós es un minuto de conclusión no ha insultado a nadie sabemos las mujeres aunque nos quieran tomar señora quirós va a concluir usted su intervención concluya concluyala por favor claro porque es que vamos a ver le estoy invitando a que concluya su intervención y a que procure no ofender no 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 es que es mutuo a quien ha ofendido el señor álamo que la señora quirós la ha llamado faccioso hagan ustedes el favor va a no 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 también también lo hacían los espartanos no es de los nazis solamente es una es por desgracia una práctica que ha tenido que ha tenido recorrido en la historia también lo hacían los espartanos no la ha llamado usted nazi entonces bueno pero vamos a ver por favor concluya usted señora quirós que tiene que concluir también la señora López hombre bueno pero vamos a ver le doy 30 segundos para concluir que lleva usted ya concluyendo 3 minutos haga el favor ya puedo bueno sigo insistiendo que en conciencia no al señor Álamo pero el resto que voten la retirada de esta reforma como ya han votado otros municipios y está gobernando el partido popular muchas gracias gracias señora López sí gracias señora alcalde yo también me he mostrado bastante sorprendida con las declaraciones del señor Álamo que interviene en calidad de concejal del área de la mujer no debe de olvidarse señora López y sí nos hemos sentido insultadas con sus declaraciones sí nos hemos sentido insultadas entonces yo le pido que rectifique sus declaraciones puede usted estar a favor de este anteproyecto de ley o en contra pero algunas declaraciones son hirientes y lo que le hemos dicho en el turno de intervenciones es que lo que queremos es el derecho de las mujeres a decidir de manera libre a decidir si quieren o no quieren ser madres usted alega al tribunal constitucional porque no han esperado a la sentencia del tribunal constitucional dicen que la ley del 2010 era inconstitucional haber esperado no porque ustedes no querían saber el resultado porque sabían que no era inconstitucional porque no lo es el resto de los 57 países donde existe una regulación similar de plazos por eso no han esperado les vuelvo a repetir y a reiterar que voten en conciencia en conciencia si ustedes quieren que sean las propias mujeres según sus circunstancias las que decidan si quieren o no ser madres y que respete la decisión para todas porque ustedes pretenden con esta ley y alegan que lo que protegen es la libertad la libertad es la libertad de decidir y una cuestión última señora Alamo cuando lea la sentencia del tribunal constitucional no confunda que el naciturus es un bien jurídico a proteger con el derecho de la madre el derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su maternidad son dos cuestiones diferentes nada más gracias señora López bien pues suficientemente debatido procedemos a la votación de los puntos décimo tercero y del vigésimo primero en primer lugar quienes voten a favor del punto décimo tercero en contra queda aprobado por mayoría y quienes voten a favor del vigésimo primero en contra queda aprobado por mayoría ah perdón es que no es que ustedes ni han levantado ni han bajado la mano disculpen abstenciones vamos a ver por favor señor delgado le he pedido disculpas que quiere usted decir con lo de personaje le ruego usted también que procure no ofender aunque sea mi humilde persona buscase como una persona civilizada que se pueden decir muchas cosas sin necesidad de lanzar calificativos de expectivos os lo ruego también de todos bien pasamos pues al punto décimo cuarto quien tomará la palabra moción presentada por el grupo municipal socialista en la que se denuncia el estado de abandono del edificio de la futura biblioteca municipal de Leganes señor Martín de la Sierra gracias señor alcalde buenas noches ya a todos y a todas con la presentación de esta moción queremos denunciar la actual situación del edificio de la futura biblioteca y del archivo municipal de nuestra ciudad el estado de abandono en que se encuentra el edificio es tanto más difícil de justificar como de comprender aunque es cierto que la empresa contratada abandonó la obra civil antes de su finalización y que no se llegó a efectuar la entrega de la misma al ayuntamiento no es menos cierto también que el ayuntamiento de Leganes ya había pagado la cantidad de 10.855.677 euros es decir el 86% del total del presupuesto adjudicado para la obra civil del mismo modo es necesario resaltar que la obra se encontraba en el momento de su abandono prácticamente terminada es decir se había ejecutado ya el 87% quedando pendiente solamente el 12,26% además el anterior equipo de gobierno compuesto por el PSOE e Izquierda Unida habían reservado una partida de un millón y medio de euros antes de que se produjera el cambio de gobierno para la terminación definitiva de la obra durante la actual legislatura con independencia del partido político que gobernara de esta partida nunca más se supo nada pues bien una vez constatado que la empresa contratada y maga proyectos y construcciones solicita concurso voluntario de acreedores es decir se declara insolvente esto ocurre el 9 de febrero de 2011 el concejal de infraestructuras y servicios a la ciudad del ayuntamiento de Leganés de la anterior legislatura se pone en contacto con la empresa a fin de iniciar la liquidación de la obra estimando que se pueda resolver el contrato de mutuo acuerdo o bien proponer a la empresa que proceda a la cesión del contrato para que se pueda continuar a la mayor brevedad con los trabajos pendientes y evitar daños que serán de difícil recuperación y que sin duda representan un altísimo coste de reposición la preocupación fue grande por dejar abandonada una obra casi terminada y sin protección alguna y por la que el ayuntamiento de Leganés llevaba pagados casi 11 millones de euros así lo manifiestan la concejalía la dirección facultativa el arquitecto jefe del ayuntamiento de Leganés y la policía local con el cambio de gobierno la situación de deterioro va en aumento hasta el punto de que la policía local emite cuatro informes en los que también denuncia las consecuencias del abandono del edificio solicitando protección y vigilancia permanentes en el último de los informes de fecha 19 de noviembre de 2013 se describen destrozos en carísimos cuadros de luces cables cortados y sustraídos daños en la instalación eléctrica en el alumbrado en los ascensores en los conductos de calefacción y climatización cuyos costosísimos mecanismos han sido arrancados pero aún hay más en el citado informe el sargento añade a pesar de lo cuantioso de los daños lo que aún queda que es susceptible de ser robado o destrozado es muchísimo más valioso todavía y a juicio del informante sería necesario protegerlo pues bien en el pleno de 26 de diciembre de 2013 el mes pasado como quien dice como respuesta a una pregunta del grupo municipal socialista sobre los continuos robos y el avanzado estado de deterioro del edificio la señora concejala de obras doña Beatriz Tejero nos informó que existe una valoración estimativa que cifra tales destrozos en 900.000 euros pero fue sorprendente que no ofreciera ninguna medida para evitar este continuo desvalijamiento del edificio es increíble e inaudito que esta obra civil por la que el ayuntamiento de Leganés llevaba pagado casi 11 millones de euros se haya convertido en presa fácil y sencilla para ladrones vándalos chatarreros y ocupas sin que desde este equipo municipal del partido popular se haya hecho todo lo posible por evitarlo por todo lo manifestado anteriormente el grupo municipal socialista propone al ayuntamiento pleno para su aprobación los siguientes acuerdos primero que el equipo de gobierno realice una completa descripción e identificación de todos los daños que se han producido así como de los materiales en seres y mobiliario desvalijados en el edificio de la biblioteca municipal de Leganés segundo que se efectúe una valoración económica lo más precisa posible de todo lo destrozado y de todo lo sustraído tercero instar al equipo de gobierno a que tome las medidas que estime más pertinentes para preservar y proteger los materiales bienes y enseres que todavía permanecen en el edificio de la futura biblioteca municipal y archivo de Leganés nada más y muchas gracias gracias señor Matín de la Sierra señor Alvaro bien gracias Unión por Leganés va a sumar a esta a esta moción y va a votar favorablemente porque entendemos que el estado que reúne la biblioteca central es lamentable es obvio solamente que pasase por allí y ver el estado que se encuentra y no vamos a hablar de culpables prefiero hablar de responsables y responsable lo siento mucho señora Tejero señores del Partido Popular en un 99,9% por no decir un 100% son ustedes son ustedes los que recibieron una biblioteca prácticamente terminada en el 2011 cuando entran ustedes al gobierno y hoy tenemos pues una obra no ya prácticamente terminada sino casi en ruinas que nos va a suponer una gran cantidad de dinero ponerla a flote ustedes llevan ya en el gobierno más de dos años y medio y no han hecho nada por la biblioteca central absolutamente nada ya sé lo que nos va a decir a continuación señora Tejero nos va a decir que ustedes trajeron aquí al pleno unas inversiones en las cuales estaba incluida solucionar la biblioteca central bien eso por no decir que es una media verdad diremos que es una gran mentira porque ustedes no trajeron ninguna inversión ustedes lo que trajeron fue un crédito un préstamo para que le aprobáramos un préstamo de más de 20 millones de euros y segundo ustedes ustedes tenían más de un millón y medio de euros destinados a la biblioteca central documento llevado por el alcalde presidente señor Gómez Ruiz el día 18 de septiembre de 2012 18 de diciembre de 2012 y dice textualmente aprobar la financiación de los citados proyectos que ahora leeremos con el sobrante de financiación de la biblioteca central por los importes que se indican a continuación es decir había hace más de un año casi un año y medio un millón y medio de euros destinados para terminar la biblioteca central y ustedes prefirieron dedicar 50.000 euros a rehabilitar polígonos 45.000 a renovar suelos de escenario 50.000 a la climatización del José Saramago 50.000 para líneas de vida 15.000 para la modificación de una escalera 100.000 para el arreglo de laboratorio 150.000 para un centro de acogida 50.000 para una escuela infantil en San Icasio digo sobre el papel porque muchas de estas cosas no se han visto ni en el proyecto obras en superficie de aparcamiento otros 30.000 euros 45.000 para el plan de asfaltado 750.000 para rehabilitación y reforma de edificios municipales 90.000 para renovación de mobiliario urbano 50.000 para arreglo de edificios y 12.000 para puertas con instalación de tarjetas estamos hablando de un millón más de un millón y medio de euros destinados a la biblioteca central que ustedes ustedes por decisión política quisieron que no se destinara a la biblioteca central y se destinara a otros usos legítimos o no pero ustedes fue su decisión política y en su costumbre habitual de echar las culpas al empedrado al que pasa por allí ahora dicen o han sacado esa teoría de que después de estar ustedes casi tres años gobernando esta ciudad el que la biblioteca central esté hecha una pena es culpa no se lo pegan ustedes de la oposición y si hay que personalizar en un leg y si podemos entrar un poquito más en detalle de esta persona que está hablando ahora mismo sinceramente no nos parece ni responsable ni sensato ni coherente ni propio de un partido que se supone serio el no asumir las verdaderas culpas que tiene cada uno y sus responsabilidades ustedes llevan gobernando tres años en este municipio y no han hecho nada y en la biblioteca central la han dejado morir ustedes y había dinero y no han querido dedicarlo han querido otras cosas muy bien explíquenlo justifíquenlo que a lo mejor había otras prioridades para ustedes no digo que no pero no vengan ahora a decir que la culpa es de otros porque la biblioteca central esté como esté y digo más si también ha habido esa rapiña ese acto vandálicos esos robos es porque ustedes no han tenido ninguna preocupación por la seguridad de ese edificio preocupación por edificios y la seguridad de edificios que sí han tenido en otros casos como por ejemplo el famoso las famosas naves de la calle Viento que tuvieron protección policial las 24 horas del día durante mucho tiempo no sabemos para qué ni para quién ni en beneficio de qué pero digo yo que si unas naves abandonadas de la calle Viento tuvieron una protección integral 24 horas de la Policía Municipal no lo puede tener un edificio valorado en más de 10 millones de euros nos pueden explicar ustedes por qué han hecho así y han actuado así sinceramente ya estamos acostumbrados y en este pleno hemos vuelto a ver una vez más su escenificación a hacerse las víctimas los mártires y a los demás atribuirnos una condición de verdugos o de bloqueadores de no sabemos muy bien qué de su propia lo siento mucho incompetencia a mí me gustaría escucharle argumentos y no descalificaciones me gustaría explicaciones y no afrentas o supuestas culpas que no tienen nada más que ustedes yo en todo caso me ofrezco como portavoz de Unión por Leganés a buscar las salidas que sean precisas para poder dar finalización a la Biblioteca Central pero partamos de una base si la Biblioteca Central que está en Leganés Norte está como está es única y exclusiva culpa suya de nadie más cuando asuman eso podemos trabajar conjuntamente en beneficio de todos pero por favor dejen de echar la culpa al empedrado su incompetencia y su actitud durante toda la legislatura es evidente y si hay un caso sangrante auténticamente sangrante que pudiera ser el caso Piscina Solagua 2 en versión Partido Popular es lo suyo y la Biblioteca Central de Leganés Norte nada más y muchas gracias gracias señor Delgado señora Tejero sí muchas gracias buenas tardes a todos señor Delgado no sea tan egocéntrico la culpa de la Biblioteca no sé de que esté así yo no la voy a echar a la oposición no es suya ni dublea es del Partido Socialista y de Izquierda Unida de la anterior de la legislatura no es usted no sea tan egocéntrico que en este caso ustedes no tienen la culpa voy a empezar por el señor Delgado luego voy con usted sí por empezar por el final es que tienen los datos erróneos no hay un millón y medio que nos hemos gastado en absolutamente nada aquí tengo un informe del 22 de enero del 2014 donde no es que no haya un millón y medio no hay un millón 696.777 y además un millón 420.300 para acabar la biblioteca lo que es un total de 3.197.988 euros 3 millones de euros para finalizar la biblioteca que no nos hemos podido gastar porque no se aprobaron las inversiones porque no se aprobaron las inversiones pero no obstante y como tienen malos datos por parte de ULEC y por parte del Partido Socialista un millón y medio de euros que me gustaría a usted señor Martín de la Sierra que contara ¿por qué dejaron previsto un millón y medio de euros extra para finalizar la biblioteca? será de su habitual forma de actuar de que todas las obras en este ayuntamiento se liquidaban con el 10% ¿no? ni 9,99 con el 10% de liquidación de final de obra ya sabían ustedes que la obra se iba a iba a suponer un incremento y además digo bien ya en aquel entonces hace 3 años o cosas así en una nota de prensa con su puesta en marcha y la primera piedra ya hablaban de que la inversión de la biblioteca iban a ser 16 millones de euros no los 10 millones de euros de los que usted hablaba ¿sabían ustedes que iban a dejar así la biblioteca? ¿por qué? ¿cómo vamos a ir a 16 millones de euros en una obra de 10 millones? como aquí se actuaba modificado tras modificado pues claro podríamos asumir que iban a ser no 16 a lo mejor 28 que es en lo que se puede convertir la biblioteca si entre todos no solucionamos el problema pero vamos a hacer un poquito de historia para ver de quién es el problema real de que la biblioteca esté así febrero del 2008 primera piedra voy a hacer referencia a la primera piedra porque es importante es importante para ustedes por señor Campos usted puede recordarnos a lo mejor en aquella primera piedra cuánto costó el ágape la carpa y ese fiestón de la primera piedra no lo podría no lo podría apuntar y esa previsión de finalizar la obra en aproximadamente año y medio muy acertada en enero del 2008 replanteo hasta de replanteo o sea que empezamos a hacer una obra que tiene su duración de 24 meses en enero del 2008 vale se supone que en 24 meses debería de estar finalizada la biblioteca eso estamos hablando de enero desde 2010 pero como hay un modificado que hacer en la biblioteca central pues nos vamos a ir a probar siete meses de modificado con 24 meses más siete meses de modificado ya nos vamos a que la biblioteca central tenía que estar acabada en a ver si no me falla la memoria y las cuentas no 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 esos son 31 meses después de de del del enero del 2008 no 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 eso es cuando entran en concurso de acreedores la empresa sí no no 24 meses de de plazo para la obra 24 más 7 son 31 meses con lo cual en diciembre del 2010 debería de haber estado acabada la biblioteca pero bueno no pasa nada se hace un modificado se paran las obras no pasa nada en junio del 2011 llegamos nosotros con seis meses de retraso de la obra que se podía haber terminado o sea antes de que nosotros entráramos la biblioteca debería de haber estado finalizada y no está no está finalizada por un tema de gestión entiendo yo y ustedes en febrero del 2011 que es cuando se hace efectivo el concurso de acreedores y teniendo constancia unos meses antes no hacen absolutamente nada se podía haber negociado perfectamente con la empresa ese 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 cambio de de contrato para que ellos los subcontratistas que eran los que querían finalizar la obra pudieran haberse hecho cargo de las obras pero ustedes no lo hicieron porque no hicieron absolutamente nada nosotros llegamos en junio del 2011 con un concurso de acreedores intentamos negociar con ellos negociar con la empresa la la el administrador concursar se niega en bloque o sea no se puede hacer una cesión de contrato con lo cual iniciamos un proceso un procedimiento de resolución de contrato según establece la ley con los periodos establecidos según ley y que hacemos en octubre ya estamos en junta de gobierno resolviendo el contrato o sea en seis meses nosotros hicimos lo que ustedes tenían que haber hecho en un año en un año y que pasa en en octubre del 2011 pues que nos ponemos a redactar el pliego para poder iniciar las obras iniciar las obras que evidentemente en cuanto pasa el 2012 sin presupuestos nuevos tenemos que tenemos que aprobar otra vez las inversiones ¿qué hacen ustedes? no aprueban las inversiones no aprueban las inversiones ustedes son los responsables de que la biblioteca central no se finalice y es que además en todo momento hemos querido hacerlo ustedes en esas inversiones podían perfectamente no haber votado nada a favor nada más que la biblioteca si es que la biblioteca es su proyecto si es que la estatuilla del Quijote se tiene que estar revolviendo debajo de la piedra se tiene que estar revolviendo porque es que no lo entiendo aprueben una inversión para la biblioteca únicamente y exclusivamente la biblioteca y nos ponemos en marcha yo desde nuestra postura nos sentamos y vemos cuál es la manera a través de una inversión a través de ensule algo que ya propusieron ustedes tenemos tres millones cien mil para acabar la biblioteca y se puede finalizar es que solo tienen que poner ustedes un poco de su nosotros no podemos hacer nada es que está el pliego redactado y los tres millones ahí esperando a que alguien determine algo y no hay ninguna ninguna posibilidad por parte de ustedes es que no lo entiendo no lo entiendo la biblioteca es su proyecto y nosotros con responsabilidad sí ya acabo nosotros con responsabilidad hemos trabajado hasta el punto en el que nos han bloqueado ustedes insisto vamos a dejar sobre la mesa esta moción vamos a sentarnos todos y vamos a terminar la biblioteca la biblioteca central gracias 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 señora Tejero señor Martín de la Sierra gracias de nuevo señor alcalde señora Tejero al margen de las de las fechas de caducidad de la obra y tal escúcheme escúcheme por favor escúcheme al margen de esos que podamos discrepar usted y yo yo le remito al dictamen que lo debe conocer usted igual que yo dictamen de la comisión permanente del consejo consultivo de la comunidad de Madrid dictamen que solicitó como bien debe conocer el señor alcalde y usted que lo emitieran y está emitido en julio del 2012 y aquí vienen todas las fechas yo no me las invento están aquí todas las fechas y todos los datos pero al margen de esas circunstancias y esos lapsus que usted pueda tener o pueda tener yo que se nos haya olvidado alguna fecha o hayamos adelantado un mes el meollo de la cuestión está todavía ahí usted no puede decir no puede decir que la culpa es del PSOE y de Izquierda Unida no lo puede decir porque ustedes llevan gobernando dos años y medio la empresa se declaró en quiebra acudió al concurso de acreedores voluntariamente y esto fue un mes antes unos días antes de la finalización de la fecha de la entrega de la obra correcto después se sucedieron los dos o tres meses hasta que en mayo se producen las elecciones y en junio entran ustedes en el 2011 hasta día de hoy el último informe que fue del noviembre del año pasado o sea más de dos meses y medio ustedes han estado en el gobierno ustedes son los responsables de custodiar el patrimonio municipal no vamos a ser nosotros pero por si acaso usted eso no lo sabe constan cuatro informes de la policía municipal donde se refleja este gravísimo problema los tengo aquí los tengo presentes pero tengo aquí resumidos los pues eso los datos que dan los informes en primer lugar todos destacan que está desprotegido su asombro porque esa obra casi terminada sobre todo el primer informe del 2 de julio del 2000 del 2011 casi terminada que está plagada de un material carísimo que tampoco entienden los otros como yo tampoco entiendo ni sé distinguirlos pero descifran y ven que ahí hay conductos de aires carísimos ascensores hay climatización hay compresores hay infinidad de cosas que están al alcance de cualquiera al alcance de cualquiera dos años y medio después eso está peor todavía bastante peor todavía no se ha puesto ningún medio para evitarlo y para colmo la respuesta que nos dio usted nos alarmó más todavía porque encima lo dijo como si bueno todavía vamos por 900.000 euros todavía vamos por 900.000 euros sin dar ninguna explicación de qué tipo de medida iba a poner usted o cualquier responsable de su equipo para poder preservar todavía el material que allí queda es increíble que usted nos quiera achacar a nosotros esta negligencia tan nefasta que ha manifestado y ha puesto en evidencia su gestión la gestión del equipo de gobierno es increíble máxime cuando esa obra está prácticamente pagada es que está prácticamente pagada prácticamente pagada según el informe ahora ahora dice usted las inversiones bueno yo no voy a reproducir el debate que ya se hizo en su día pero ahora mismo como bien ha dicho mi compañero de oposición en este caso Carlos es muy complicado hacer un presupuesto valorativo de hasta donde podía ascender la cifra porque no sabemos los destrozos que se han ocasionado por eso en esta moción en el punto segundo pedimos una valoración porque ahora mismo podría darse el caso de que que tuviésemos que volver a reinvertir otra vez otros 11 millones para levantarlo bien parece perfecto y a quien hacemos responsable de la pérdida de los 11 millones que ya se han pagado a quien a nosotros por haber contratado la obra y ustedes por custodiarla no son totalmente inocentes los vecinos deben saber que esa mala gestión es única y exclusivamente de su responsabilidad debe ir concluyendo lo deben lo deben saber pero es más es más no como también se ha podido decir que no se trata de buscar de buscar culpables que evidentemente los vecinos lo saben y están y los identifican principalmente lo que esta moción pretende es que se pongan los medios los medios adecuados para intentar si es que queda algo de valor salvarlo si es que queda algo de valor no si yo simplemente es por el informe de los policías que están ahí que están ahí señora Tejero no dialogue con el señor Martín de la Sierra y señor Martín de la Sierra finalice finalizo finalizo es lo único que pedimos que esto se actualice de una vez más para también en su momento hacer responsable en su momento a quien sea y por supuesto si queda algo de valor que por favor se pongan las medidas para preservarlo y custodiarlo gracias señor alcalde gracias señor Martín de la Sierra señor Algado gracias señora Tejero usted en su primera intervención se ha delatado usted mismo ha reconocido además de un un poco despectivamente o peyorativamente hablando de la biblioteca central como su proyecto hemos lo dicho dos veces refiriéndose a Partido Socialista e Izquierda Unida ¿qué es lo que quiere decir con eso? que no se siente la biblioteca central como algo propio no siente usted como que eso es una instalación o es un edificio bueno para la ciudad y en clave sentido de estado sentido municipal ha dicho usted dos veces es su proyecto eso es lo que pasó cuando comenzó la legislatura que ustedes no creían en la biblioteca central no les gustaba la biblioteca central y no tenían ningún interés en poner en marcha la biblioteca central el tiempo fue pasando no tomaron ustedes ninguna medida para poder ni ponerla en marcha ni para arreglarla ni para evitar el vandalismo y ahora nos encontramos con esta situación y hay dos preguntas dos preguntas clave que usted no ha podido responder y porque no puede no va a poder responderla porque no tiene explicación explíquenos a todos los ciudadanos del ganés como ustedes ustedes digo gobierno no usted personalmente como ustedes como gobierno pusieron dispositivo policial las 24 horas del día para custodiar una nave abandonada y no pusieron a nadie para proteger una biblioteca central valorada en más de 10 millones de euros por favor denos una mínima explicación a eso ¿cómo puede ser que durante días y días y días tuvieron un cuerpo policial insituo en unas naves abandonadas de la calle Viento permanentemente y no hayan hecho eso en la biblioteca central hasta hace bien poquito cuando ya los daños ascienden a más de 900.000 euros esa es la primera pregunta que no tiene explicación y que no nos la va a poder dar porque no la tiene y la segunda usted dice que aquí ha traído la biblioteca central y que nosotros nos hemos opuesto a esa inversión mentira falso de toda falsedad ustedes lo que han traído aquí fue que le aprobáramos un préstamo de 25 millones de euros ustedes lo que nos pidieron es que endeudáramos la ciudad en más de 25 millones de euros y digo y le voy a demostrar por qué está usted mintiendo porque la solución si es lo que usted dice la tendremos en el próximo pleno traiga una modificación presupuestaria con la cual sin pedir un crédito sin tener que endeudarnos ponga usted X millones de euros para solucionar la biblioteca central tendrá nuestro apoyo para que eso salga adelante traiga esa modificación presupuestaria sin tener que pedir ningún préstamo a nadie sin endeudar el municipio y verá como ustedes sacarán adelante ese arreglo de la biblioteca central pero por qué no lo van a hacer porque se les ve su mentira ustedes no han traído aquí ninguna inversión han vendido humo han dicho que iban a pedir un crédito un préstamo cuando tenemos un montón de vecinos de Leganés que pasan necesidades y ustedes están pensando en irse al Caribe y en comprar la pantalla de plasma valga la metáfora y ustedes en vez de atender a escuarios infantiles para atender a los desempleados a los que no tienen ayudas sociales ustedes no dijeron mira es que tenemos este dinero en la caja y se lo ponemos a disposición de la oposición si les parece bien estos 30 millones que están ahí vamos a destinarlo a diferentes inversiones no, no, no ustedes no tenían nada lo que dijeron es que vamos a pedir al banco 30 millones de euros y lo vamos a destinar en lo que yo os digo que hay que destinarlo muy sencillo lo tiene usted señora Tejero y su gobierno traigan al próximo pleno el arreglo de la biblioteca central sin tener que pedir un préstamo y aquí tendrán ustedes nuestro apoyo para que eso salga adelante y segundo exijo que se abra una investigación inmediata de cómo puede ser que después de dos años y medio de gobierno se haya perdido en valor en esa biblioteca cerca de un millón de euros cuando se da la circunstancia inexplicada e inexplicable de que estén protegiendo 24 horas del día una nave una nave abandonada en un polígono eso sí que merece una protección integral de la policía y la biblioteca central valorada más de 10 millones de euros no señora Tejero a los ciudadanos de Leganés no se les puede engañar diciendo que la culpa es de este del otro y el de la moto ustedes llevan dos años y medio gobernando los del Partido Socialista y Izquierda Unida habrán hecho cosas bien, mal y regulares y nosotros hemos sido los primeros que hemos sido muy críticos con su gobierno pero ahora no gobiernan ellos ahora gobiernan ustedes que después de dos años y medio todavía no se han dado cuenta que quien gobiernan son ustedes y la oposición está para supervisar y controlar su actuación e insisto en el caso de la biblioteca de Leganés Norte su actuación ha sido lamentable merecería dimisiones inmediatas pero no las voy a pedir lo que sí voy a exigir es una investigación para que se analice quién es el responsable de que el patrimonio de todos esa biblioteca que es de todos con independencia de quién fuera el grupo político que impulsara ese proyecto esa es de todos y yo lo siento como mi proyecto hayamos perdido esa cantidad de dinero todos los ciudadanos de Leganés esa es la pregunta que me gustaría que ustedes respondieran gracias gracias señor Delgado señora Tejero muchas gracias pues a ver voy por partes si usted me exige que yo le conteste le voy a contestar porque como me lo exige se lo voy a decir aunque creo que lo que podía es recordarle que el tema de la policía en las calles viento y demás ya se resolvió judicialmente se resolvió judicialmente una demanda donde yo fui personalmente y ese caso se archivó se archivó porque el juez el juez dijo que no había nada que fuera un delito porque estaba la policía allí pero bueno yo le voy a recordar un par de cosas y es la policía la policía estuvo allí porque había peligro para las personas pero debe ser que usted está en contra de que nosotros solucionemos todo lo que implique peligro para las personas los baches en las calles que alguien pueda entrar en una nave derruida y pueda morir es un peligro para las personas por eso había 24 horas allí policía por eso había está dicho en un informe informes policiales advirtieron que se estaban haciendo botellones y fiestas en esas naves y que podía haber un grave peligro para las personas repito que me parece alucinante que lo que sea un grave peligro para las personas a usted les parezca un poco vamos el chocolate del loro y como no le ha salido bien lo del millón y medio de euros porque hemos visto que no hay un millón de euros que nos hemos gastado sino que hay tres millones pues nos vamos por los cerros de Úbeda nos vamos por los cerros de Úbeda informe del 24 de enero tres millones para acabar la biblioteca señor Delgado actualice los datos señor Martín de la Sierra vamos a volver a intentar que dejemos la moción sobre la mesa primero porque ustedes piden que el equipo de gobierno realice una completa descripción e identificación de todos los daños esta segundo que se efectúe una valoración económica lo más preciso posible esta estamos al día yo sé perfectamente lo que vale y no son los compresores y esas cosas que usted dice hay muchísimas cosas de más valor sé perfectamente lo que hay y está perfectamente valorado y no por un sargento de la policía que es competente para lo que es la valoración de los daños los han hecho los técnicos de la delegación de obras que estuvieron muchísimo tiempo recopilando datos y han hecho un trabajo excepcional y tenemos valorado hasta el medio metro de cable que falta lo tienen todo valorado y está aquí con decimales no es un valor estimado los 900.000 euros no es un valor estimado y si quiere se lo dejo partida por partida y medición por medición deje usted esto sobre la mesa y vamos a sentarnos para solucionar el problema la modificación presupuestaria tres millones perfecto dígame de dónde los quitamos dígame de dónde los quitamos vamos a ver es que usted no sabe lo que es tesorería no sabe lo que es no sabemos ahora de datos presupuestarios o qué y luego habrá que poner alguna medida para que esto no pase pues por supuesto y está puesta si se pasa por allí verá a la policía que está vigilando y de hecho ya se han parado tres robos más entonces solucionenlo ustedes si nosotros tenemos los datos y tenemos las condiciones que vamos a sentarnos le repito vamos a sentarnos señor Martín de la Sierra si es que está en su mano que nos sentamos y lo solucionamos no he dicho proyecto suyo despectivamente he dicho proyecto suyo porque ustedes lo hicieron y ustedes deberían haberlo acabado no lo acabaron y nos han querido pasar el mochuelo a nosotros nosotros desde el primer momento nos pusimos a trabajar se solucionó el tema y está parado porque la oposición no ha aprobado ir a pedir un crédito para finalizar la biblioteca vamos a acabarla entre todos está en su mano muchas gracias gracias señora Tejero concluye usted señor Martín de la Sierra sí gracias de nuevo señor alcalde señora Tejero vamos a ver perdone que la ponga en evidencia con respecto a las contradicciones que ha dicho pero lo tengo que hacer mire usted que usted vincule la protección de la biblioteca con todos sus enseres al presupuesto es una falacia y es sí usted dice que nosotros decimos que la biblioteca debe estar vigilada y custodiada etcétera etcétera y usted todo eso lo vincula lo vincula al presupuesto supuesto presupuesto o proyecto de inversiones que no hemos aprobado etcétera etcétera bien mire usted no tiene que ver nada la vigilancia y protección de la biblioteca con ningún incremento de presupuestos ninguno en absoluto la escombrera aquella de la parcela de la calle el viento estuvo vigilada durante ocho meses durante veinticuatro horas ocho meses una nave perdón señor alcalde señora tejero por favor deje concluir a su martín estuvo vigilada durante ocho meses veinticuatro horas una nave semiderruida y después la demolición argumentando no sé qué historia tenía el cemento porque representaba un peligro un peligro un peligro para las personas ahora bien ahora bien usted sabe usted sabe señora tejero señor señor martín de la señora disculpe no continúe argumentando es el turno de conclusión estoy intentando concluir si me lo permite usted sabe que en la biblioteca existen dos pozos de agua en los sótanos que están diáfanos a la altura del suelo que no se conoce el fondo ni el origen del procedimiento del origen de las aguas usted sabe que eso está denunciado por parte de estos informes de nuestros policías eso dicen los policías también suponen un grave peligro de muerte lo dicen ellos en los informes de muerte ya ya pero hay gracias a la nota de prensa que hace dos semanas sacamos nosotros cosa que evidentemente nos alegra que nos hayan escuchado por una vez por una vez quiero finalizar ya señor alcalde señora tejero ya que usted no sé no sé si acude con frecuencia para estudiar este asunto a este dictamen como le he dicho que de verdad está bastante completo un trabajo bien realizado por doña Cristina Alberti Alonso muy bueno fantástico recoge todo lo que el estado de la situación le digo para también su formación e información que en la primera piedra no hay una escultura del Quijote ni de Cervantes no lo que hay es un Quijote lo que hay es un Quijote no no lo que hay es un Quijote un libro que también viene muy bien viene muy bien para leer y entretenerse y formarse nada más señor alcalde y por supuesto no retiramos la moción la vamos a votar muchas gracias señor alcalde nada más gracias señor Martín de la Sierra bien pues concluido el debate procedemos a la votación del punto décimo cuarto los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y la moción del punto décimo quinto pide la concejal de educación que se retire por por afonía ya le pedía prestarle señor Rubio un poco de su potencia de voz es una lástima que esas cosas no se puedan transferir queda sobre la mesa pues el punto décimo quinto y pasamos al punto décimo sexto moción presentada por el grupo municipal unión por leganés ulex para que el pleno del ayuntamiento de leganés asiste al gobierno municipal a no dejar impune la tala no autorizada de árboles en el entorno de la piscina solagua y reabre inmediatamente el expediente sancionador contra la empresa responsable quien toma la palabra señora Benito sí muchas gracias buenas tardes noches ya a todos el 13 de noviembre 2012 hace ya 14 meses durante los trabajos de demolición de la piscina solagua aparecieron al menos 20 árboles talados que no estaban incluidos en los informes y por lo tanto tampoco estaban marcados en varios comunicados oficiales el gobierno aseguraba que se depurarán las responsabilidades administrativas que corresponda también se aseguraba que en el pleno de 29 de noviembre de ese año 2012 se llevaría una moción en la que se propondría el inicio de un expediente moción que nunca se materializó también al hilo de esto conviene que recordemos estas palabras grandilocuentes 23 de agosto de 2011 por un vertido en el lago de Butarque que decían desde la concejalía de medio ambiente seremos implacables con este tipo de actuaciones que atentan contra la integridad de los espacios verdes de la ciudad al final ambos casos se están saldando con el mismo resultado nada de nada en estos 14 meses para supervisar agilizar y preguntar por el estado de expediente el grupo municipal unión por leganés ha presentado dos mociones en el pleno incluida esta cuatro preguntas y enviado dos comunicados de prensa el motivo de nuestra preocupación con el patrimonio de nuestra ciudad se debe a que mucho nos temíamos cuál iba a ser el resultado sin árboles y sin sanción en todo este tiempo se venía observando una falta de transparencia y un proceso que se dilataba inexplicablemente en el tiempo más cuando lo comparábamos con la celeridad con la instrucción de otros casos como el expediente contra los policías municipales y que fue tumbado por los tribunales por otro lado precisamente el 11 de junio del pasado año el alcalde recogió de manos de la ministra Ana Mato el premio bandera verde el concejal de medio ambiente dijo entonces que es un orgullo obtener un reconocimiento a nivel nacional tan importante con el que se reconoce la labor y el compromiso que tiene la corporación con el consumo responsable y el medio ambiente palabras huecas porque parece que se estaba a la espera de recibir ese premio para cerrar un falso expediente sin sanción está claro que este gobierno no va a dejar que unos árboles se antepongan a un proyecto arquitectónico no llegamos a comprender cómo se instruye un expediente por una norma que se sabe que no es la que regula o da amparo a la sanción contra el hecho de la tala obligando al instructor a que tenga que dar carpetazo al mismo y lo peor que con tal ocultismo y desde al menos el pasado verano se deje el expediente dormir al sueño de los justos hasta que este grupo vuelva a preguntar por el asunto este hecho no puede quedar impune porque lo cierto y el hecho objetivo es que los árboles se cortaron no se puede ser duro con los débiles es decir con la mayoría de los vecinos y débil con el fuerte con las empresas por tanto por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal unión por leganés su ley presenta la siguiente emoción primero que el gobierno del ayuntamiento de leganés abra de nuevo y con carácter inmediato un expediente sancionador por la tala de árboles producidos en la zona de la piscina o el agua durante los trabajos de desescombro segundo que si el gobierno municipal se ve incapaz de tramitar el expediente con éxito se dé traslado al SEPRONA o a cualquier otro organismo o institución al que no le tiembre la mano y sepa qué legislación es la aplicable y no premie al agresor medioambiental con el pago de las facturas y encima con sobrecoste por las obras realizadas y por último y tercero que del contenido del contenido íntegro de esta moción se dé traslado al presidente de la comunidad de Madrid al consejero de medioambiente y ordenación del territorio y a los grupos políticos de la asamblea de Madrid nada más muchas gracias perdón perdón por parte de Izquierda Unidad o del PSOE nadie pues señor Recuenco gracias señor Benito entiendo que no le gusta la propuesta de resolución a nosotros tampoco pero es la que hay y le digo porque está usted con esta moción enjuiciando la labor de los técnicos y de los jurídicos de las correspondientes delegaciones este expediente se inició a través del correspondiente informe técnico y había una serie de informes jurídicos y se inició la tramitación del expediente correspondiente en virtud de la ley que se consideraba aplicable a la situación correspondiente con la instrucción correspondiente haciendo las alegaciones oportunas y los informes de otras delegaciones se llegó a la conclusión de que no había de que no había que sancionar a la empresa por un vacío legal por decirlo de alguna manera es así es sencillo es decir estamos hablando de aplicación de una ley sobre árboles cuando se talan sobre suelos urbanos y estamos hablando de que en el plan general ese suelo no está clasificado como suelo urbano ya le hemos dicho en otras ocasiones en este pleno que muchas veces no estamos de acuerdo con las resoluciones judiciales o los trámites jurídicos pero al final las leyes están para aplicarse y las tenemos que respetar y en el caso del ayuntamiento de Leganés son los técnicos municipales así como los jurídicos correspondientes los que aplican la normativa que consideran que hay que aplicar y ante esa aplicación pues ha resultado el archivo de los expedientes los políticos al final dictamos el decreto en base a unos informes yo le propongo yo le propongo que se replanteen esta moción la dejen sobre la mesa y de verdad nos pongamos a trabajar en una ordenanza que pueda sancionar este tipo de talas en el suelo municipal si trabajamos en esa ordenanza de verdad retírenla porque si no es que es imposible de imposible cumplimiento lo que ustedes pretenden aquí es decir ya tenemos los informes jurídicos y los informes técnicos que han dicho lo que han dicho es decir no pueden ser ni ustedes ni nosotros en el puesto que estamos ocupando ahora mismo ni técnicos ni jurídicos ya ha sido instruido el expediente y esta es la propuesta de resolución correspondiente yo por eso le propongo una ordenanza en la que apliquemos y podamos regular y podamos sancionar porque a día de hoy no existe en el municipio la tala de los árboles en los suelos urbanizables que es el caso en el que nos estamos encontrando si sacamos si sacamos esa ordenanza pues seguramente sea posible sancionar también es verdad que ya se lo digo me temo me temo que los hechos de sol agua por mucho que saquemos una ordenanza yo creo que no se podrá aplicar un carácter retroactivo pero si a mí los técnicos dicen que la podamos aplicar con carácter retroactivo adelante pero de verdad replantearse la situación esta moción tal como la plantea dice que abre un nuevo y con carácter inmediato un expediente sancionado por la tala de árboles o sea es decir si ha sido resuelto nos guste o no nos guste ¿cómo ha sido resuelto? que se vea incapaz de tramitar el expediente le vuelvo a decir lo mismo o sea nosotros resolvemos en base a unos informes técnicos y jurídicos y bueno lo de darle contenido íntegro de la moción bueno pues eso es lo de menos pero de verdad el espíritu que entiendo que pretenden con esta moción que es sancionar a alguien ha sido instruido el expediente y el resultado es el que es replanteémonos para que esto no vuelva a pasar gracias si señora Virginia adelante estoy lo siento no puedo ahora ya gracias pues no lo vamos a dejar sobre la mesa porque precisamente es que nos parecen muy graves los hechos que lleve tras más de un año un año y medio se haya dejado esto en un vacío ahora digan que ustedes que hay un vacío legal y que que pasa que se va a quedar impune cualquier tala de árboles en el municipio cualquier vecino puede talar un árbol y se va a quedar impune porque hay un vacío legal me parece tremendo y gravísimo el asunto y luego por otro lado fue la misma instructora la que recomendó que se abriera un nuevo expediente sancionador que se ajuste realmente a la norma correspondiente porque ustedes fueron los que dieron la norma y no era la correcta no era la aplicable entonces lo que también nos gustaría saber es si nos van a dejar acceder al expediente tal y como hemos solicitado desde el 15 de enero presentamos un escrito y solicitamos que nos deje acceder al expediente se nos va a dejar verlo se nos va a dejar acceder para ver realmente qué es lo que se ha llevado a cabo qué es lo que se ha hecho y luego tampoco entendemos realmente si es que la norma se aplicó mal por algo en concreto por qué se utilizó esa norma y se sabía que no era la correcta si se sabía que había un vacío legal es que no tiene mucho sentido entonces nos gustaría que nos contestaran esa serie de preguntas el resultado es que siempre los vecinos son los que están sufriendo las consecuencias de su falta de responsabilidad de su falta de gestión y como siempre chapuza tras chapuza nos vemos en esta situación sin piscina sin árboles y sin nada y los vecinos como siempre los únicos responsables espero que nos contesten las preguntas gracias